¡Suscríbete al canal! ...de que el taxímetro me exterminó la billetera, ¿vio? Y no, pibe. Esto va desde el Bajo hasta Callao y toma todas las intersecciones. Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Corrientes. Estamos jodidos. Pero, ¿qué pasó? ¿Subieron de nuevo el dólar? ¿Hay paro en el campo otra vez? No tengo idea. Están llegando desde el miércoles pasado. Primero fueron un par, pero con el pasar de los días cada vez llegan más y más y más. No entiendo nada de las pancartas. Pareciera que están... en griego. Mirá, yo tengo años en esto y las vi todas, pibe. Las carpas blancas, los oficialistas, la oposición. Pero esto no lo vi nunca. ¿Será algo religioso? Y mirá, puede ser, pero en realidad el Papa ahora juega para nosotros, así que no creo que protesten por eso. Che, de acá no salimos más, ¿eh? Ay, yo me bajaría, pero ya nos rodeó tanta gente que no puedo ni abrir la puerta del auto. Uy, parece que se fundió todo. Pero, ¿qué está pasando? Tengo miedo ahora. ¿Será una cruzada contra Cristina? ¿O otro 21 de diciembre? Tengo que averiguarlo. Che, pibe, ¿qué pasa? ¿Por qué protestan? ¿Hay otra crisis en el país? No, es el casting de la nueva actriz que va a hacer de la Mujer Maravilla. ¿Vos viste lo que es? Pesa 30 kilos mojadas. ¡Justicia! 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 ¡Ay, malditos nerds! Los inadaptados heredarán la tierra, pero antes hacen una parada en Portrait's Rock. ¡Malditos nerds! Pero no está prendida. Sí. Ahí está, dale tiempo, dale tiempo. No me la critiques, no me la critiques. Yo tengo una sola crítica y es hacia Leo. ¿Ya te agarraste? Nuestro operador hoy le agarró a puro por irse. ¿Qué te pasa, Leo? ¿Tenés un problema? Si vos te vas igual. A la base te vas igual. Es la verdad. O sea, estábamos armando la Xbox, tremendo quilombo, y digo, ¿che esta no es la apertura? O sea, tipo... Es que te dijo, problema de ellos, total que me importa. O sea, siempre Maxi me viene y me dice, a ver si podemos empezar horario. Y bueno, ahí empezás horario, boludo de haber pensado. ¿Viste? Ya, tipo... No, pero era buenísimo, porque iba a ver, pará. ¿Dónde tenemos los juegos de Musimundo? La Xbox funcionando. Claro, tipo, che, ya está en el aire. Ahí están mostrando la... Ah, era yo. ¿Qué te doy? Back. Dame el joystick iba a decir, pero... No tiene más Back. Bueno, ahora tiene los botones. Bueno, gente, tenemos la Xbox One acá en el estudio. Tuvimos la Play, ahora tenemos la Xbox. Rippy ya puso el Forza... ¿Vas a chocar? Obvio. Ya que arrancamos a los gomazos, vamos a arrancar a los gomazos. El tema es que no estás conectado. Ah, sí, ahora tenemos que ver cómo nos conectamos a internet acá. Buenas noches, manito. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Fue un arranque, el peor arranque del año, gracias a Leo. Nunca se lo vamos a dejar de agradecer. Qué terrible. Por lo menos hoy, estas dos horas. Qué terrible. Sobre todo después de las 12, cuando no está, que no se puede defender mucho con la consola. Viste, se hizo el piola y agarró el pad primero. Pero yo tengo la solución para esto. No, pero ustedes estaban trabajando. No le hables a la Xbox. Dale, sí. Xbox. Xbox. Wake up. Creo que te escuchó. ¿Me escuchó? Apareció arriba el... ¿Ah, sí? No estábamos en menú. Sí, sí. Te está saludando. No, no, pero igual no voy a andar gritando, porque la gente que está en el auto va a decir este se volvió loco. Xbox. Ani le habla a la... Ani la busca. Está bien, yo también le hablo a la consola. Está perfecto. No, lo peor de todo que esta te da bola. Lo que pasa es que no sabemos ni si está enchufado, Kine. Sí, sí, está todo funcionando. Cuando te escucha aparece el logo de Xbox arriba. Bueno, ¿cómo estás, Ani? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás, Rippy? Muy bien. ¿Y Dylan, cómo está? Me gustaría decir que vengo acá porque los extrañaba, pero en realidad vine por la Xbox. Yo veo como si no tuvieses ni boca ni nariz. ¿Quién dijo eso? No, no, no. ¿ Xbox fuiste vos? No, 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 no le hablen. Se ponen nerviosas si le hablan, que se confunden, que te quieren cerrar el juego. Pero tenés que decirlo medio yankee. Tenés que decir Xbox. Xbox. Claro. Xbox. Xbox. La gente puede decir que ese es el abarropas negro que pusieron arriba de la mesa. No, es la Xbox. Tiene un diseño que a mí me gusta mucho. Es aparatosa, pero realmente me gustó mucho la máquina. Me gustó mucho el Kinect. Sí. O sea, la forma que tiene el Kinect. Y aparte cómo te toma la lente, todo. Vamos a hablar ahora después en el bloque. Las cámaras que tiene la Kinect son increíbles. Sí, sí, sí. Que nomás los dedos. Son muy lindas. Está muy bueno. El logo ese que parece una etiqueta, pero en realidad es que está prendida una luz. Correcto. El logo de Xbox. Arrancamos, ¿eh? No se puede notar muy bien algunas cosas. Ah, tiene otro joystick. Y acá está el mejor pad del universo. Muy bueno. Muy bueno el nuevo pad. Está muy bueno el nuevo pad. De Xbox. La realidad es que estamos más o menos como cuando trajimos la Play. Sí. Recién estrenada. Sí. O sea, no tuvimos tiempo ni de jugar mucho con la máquina. Para nada. Hoy probamos Dead Rising. Ah, miren, ahí está jugando al Forza, se ve. Parece una... Y eso que ustedes lo están viendo a través de una pantalla, que a su vez está en otra pantalla. No tenemos... O sea, es una cámara tomando la pantalla. Claro, tal cual. Conception de cámaras. O sea, se pierde mucha resolución, pero la realidad es que no queríamos correr riesgos. Quedamos... La luz del Kinect. Viste, es terrible. Se ve re tétrico. Desde cuando tuvimos problemas en el primer programa del año, creo que fue cuando tratamos de transmitir con la Xbox y el Call of Duty, dijimos nunca más. ¿No fue el último del año pasado? ¿O fue el primero del año pasado? Fue... Me parece que fue el primero del año pasado. Sí, sí, fue el primer programa de Malditos Nerd. Sí, sí, porque estaba el tío Erwin. Estaba Héctor, estaba el tío Erwin, estábamos con Call of Duty, que acababa de salir el Black Cop 2 y se pinchaba todo. Acá se está viendo bastante bien, pero... Bueno, los que están viendo a través de Vorterix.com. ¿Quieren ver qué tenemos hoy para el antes que den las 20? ¡Yay! Creo que es el antes que den las 20 más groso. Está como loco, ¿no? ¿Nos llamó? Sí, no. Ah, sí, sí, es un taxista. Me da todo el reflejo de la cámara. Dicen que Rippy es un taxista manejando. Sí, me da el reflejo de la cámara. Hoy estaba jugando en un televisor de 56 pulgadas y también... Che, Rippy, los tachas no te hicieron nada. No, 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 esperen, esperen. ¿Saben qué es lo que es mucho más interesante? ¿Saben qué dice hoy cuando estaba jugando este caradura que dice... Ahora dice que le da el reflejo de la cámara. ¿Sabés cuando le dijimos manejás horrible, Rippy, en la oficina? Dice, lo peor de todo es que en un auto de verdad manejo re bien. No me sacaron ningún punto el registro. Todos le dijimos, nadie se sube. Tengo el registro, sí que tengo, lo saco acá. Yo lo muestro, no tengo problema. Se hace así, se hace canchero. Tenemos, miren los juegos que tenemos para antes que den las 20. Hoy. ¡Wow! Por un lado, Call of Duty Ghosts, de 360 y de PlayStation 3. ¿Quién tendrá el Call of Duty Ghosts? Ni idea. No lo sabemos, ni nosotros lo sabemos. El otro juego, Assassin's Creed 4, Black Flag. Estamos hablando del mejor de la saga según la revista Loaded. Pero no nos tenemos que olvidar de la gente que está escuchándolo por radio. Y Grand Theft Auto V, pequeño juego en el que Leo quiere participar y se quedó afuera por completo. Por ser un complete asshole, con onda igual. Demandar la apertura sin preguntar nada. Encima nos vio que estábamos tipo obra en construcción. No, no, no. Estábamos en nuestra Tiny Death Star fabricando un piso. La desinstalé, no la soporte más. Quiero que corra, no, es terrible, ¿viste? Así que bueno, tenemos tres juegos increíbles para el antes que den las 20 de hoy. Tenemos para hablar todo sobre Xbox One. Ahí tiene los juegos Tiny que tenemos de Xbox One. Esos son para nosotros, no para ustedes. Va a haber sangre también, porque Rippy se quiere llevar el Dead Rising, yo también. Hay una sola Xbox. Es complicado. Yo quiero el Rise. Es complicado. ¿Es la única que quiere el Rise? No, el tío Erwin. Lo jugué un rato y me encantó. El tío Erwin también lo quiere. Hoy vamos a estar mostrando un poquito de Rise. Creo que a nivel espectacularidad, Rise se lleva todos los premios. Sí, sí, sí. Vamos a poder poner a Dani atrás del Forza Motorsport para saber si es mejor o no que Gran Turismo como juego. Ustedes se asombran de... Se está llevando por delante todos los carteles. Perdí el control del Mazda por completo. Él juega Gran Teft Auto, en realidad. Es correcto, es correcto. Se trata, aprieta el triángulo para tratar, o la I para bajarse del auto y tratar de robarse otro. No, es que ya activar... Este ya lo dice demasiado mierda, tipo Gran Teft Auto, ¿no? Se trata de pasar a otro coche, es cualquiera. Quedaste doceavo igual, bien. Bien, ¿de doce? ¿Qué te parece? ¿Sabés qué? Creo que él busca la meta para atrás. Él es marcha atrás. Es un cangrejo, es un salmón, no sé. Él va atrás. Exacto. No sé si pueden ver acá, si me pueden hacer un zoom. Estamos hablando de la Day One Edition. Está complicado. Está complicado ahí. Sí, sí, pero el pad, en realidad, dice Day One Edition porque esta es la Xbox edición día uno. Exactamente. Es la camada de máquinas que se vendieron el primer día. Correcto. Voy a soltar porque después dicen que la caparon y no es así, viejo siempre. Y la agarrarán. Y ahora... Un año haciéndome mala fama. Es terrible. Es terrible, malditas nada. Te quedamos igual. Gracias, Año. El único bajón hasta ahora es que el pad sigue usando pilas. Sí. Sí. Un pifie. Guay. Un pifie. Guay. Hoy hablábamos, tenés tablets, tenés consolas portátiles, tenés todo... Tiene un cable de carga, ¿sabés qué? Lo que me imagino... ¿Que le podés comprar un accesorio? No, que si le compras pilas recargables, quizás cargan directamente... No, no podés... No, 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 no. A menos que larguen las Microsoft batteries. No, ya existe el cargador, ¿eh? Sí. No, no, pero dio pilas específicas para recargar. Escucha, yo me compré un cargador recargable de pad de Microsoft, que viene con una base, todo muy lindo, y vos lo sacás y, no sé, los que tienen Xbox... Ajá. La anterior, la 360, vos lo sacabas y era como una cunita que tenía donde iban dos pilas. Imagínate que te vendía una caja que la ponías y era una batería recargable que después lo ponías en la base y lo cargabas. Un día hablando con Mario, digo, no, ahora no me cargan más. Y me dice, pero se te habrán gastado las pilas, no es el cargador. Y me dice, no, boludo, adentro tiene dos pilas eso. Lo abrí, boludo, te vendían dos pilas adentro de una cajita. Qué chanta. Pero aparte Mario ya no sabía, me dice, pero boludo, tiene pilas eso adentro. Yo pensé que era una batería. ¿Entendés? Entonces te venden, un día lo voy a traer, es como una especie de módulo que vos ponés eso y lo conectás a la corriente, esas cajas, esas cosas que yo me imaginaba que eran baterías y son dos pilas recargables metidas adentro de una caja de plástico que te la vendían a un precio de locos con un cargador. O sea, para eso me compro pilas recargables y un cargador. Que aparte me tiran para otra cosa. Claro, es como comprar la consola y le abrís y le abrís un montón de ladrillos adentro de la caja. No, 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 una cosa, una estafa, eso, o sea, en realidad no, porque funcionar funcionaba, pero no te quedaba claro que te decía. Esto en realidad son dos pilas metidas entre un plástico que te lo vendemos con otro pedazo de plástico que se conecta a la corriente por, no sé, 80 dólares. Es una estafa como al muchacho que le vendieron una foto de la Xbox en vez de venderla. Eso es muy 2005. En el 2005 leímos muchos informes de gente que compraba en eBay la consola. Cuando salió la Xbox original, la 360, la segunda, no la original, hubo mucha estafa a través de Internet con la venta. No había máquinas, entonces la gente las vendía muy caras y en eBay. Y hubo un vivo, que yo tenga noticias, fue la primera vez que pasó, que te vendía en eBay una Xbox 360, pero no era una Xbox 360, porque te decía, Xbox 360, bla, 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 y un montón de información, texto, fotos, y ponele 1.500 dólares, ¿no? Un precio terriblemente caro, ponele que la máquina costaba 500 y él te la vendía 1.500, porque obviamente vos decías, bueno, no hay, o la pago este precio o no la tengo. Pero el hijo de... y no era uno, eran un montón. Abajo te decían, obviamente, no estamos hablando de la Xbox 360, sino de una foto en alta definición de, qué sé yo, vos pagabas, ofertabas, y te llevaba una caja con una foto de la máquina y se consideraba que él te había entregado el producto por el que vos ofertaste. A raíz de eso, y no estoy jodiendo, es verdad, eBay tuvo que cambiar un montón de políticas donde decía que la publicación de productos tenía que ser clara, que no podías decir esto es esto, un auto, y después resulta que te mandaban una réplica... Claro, sí, a escala. Claro, por ejemplo, te compraste un Alfa Romeo y te dicen, no, pero vos te pensabas que era el auto de verdad, eso es increíble, la mente humana para inventar falsedad, y bueno, uno cayó de nuevo en esto, y compró una Xbox One y compró una foto, y se sacó una foto encima del nabo para dar lástima de él con la foto de la Xbox, y encima estaba mal impresa. Sí, mal impresa, se les había acabado la tinta. Te la cobraron tipo 400 libras, 700 libras, o sea, como 900 dólares creo, o 1000 dólares. La muerte. Y le mandó una foto que ni siquiera estaba impresa bien, o sea, eso ya te sentís... Pero la foto venía con la foto del FIFA también, no era solo la foto de la persona. No, te digo que de hecho le faltaba 100... Era una foto de la caja encima. Ni siquiera era una foto de la máquina, era una foto de la caja. Sí, y la foto del FIFA con Messi. Estaba porque estaba en la caja. En Inglaterra viene con el FIFA la Xbox One. Bueno, más allá de estas estafas que hicieron cambiar todo, este chico se hizo medio un poco famoso, infame, no sé, porque quedás medio como un boludo importante, pero el tema es que me parece que lo usaron como para decir, no, y ve ahí te devuelve la plata, y Microsoft creo que le mandó una máquina, o sea... Sí, 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 le mandó una máquina y ve ahí devuelve la plata. O sea, tipo, o el negocio... Le salió redondo al final. Sí, le salió bárbaro. Yo creo que prefiero perder la plata, pero mantener la dignidad. Porque la verdad que quedás como un boludo. Sí, yo haría todo el quilombo que tengo que hacer, pero fuera del público. Sí, sí, sí. Porque tipo, ¿se acuerdan? En el 2005 yo volví a caer. O sea, la única excusa que tiene es si tiene 15 años y no sabía leer, qué sé yo, cuando hace 10, cuando salió la máquina. Por favor, miren un resultado medianamente digno. No, pero ¿sabés qué pasa? ¿Qué pasión saliste? Yo no salí, yo no salí, salió 7 de 12. Mirá cómo me rompiste el Mazda, Dilan, por favor. No di vuelta sobre mí mismo. Pero ¿sabés qué? Yo no salí último. Yo estaba dejando que la gente de su casa viera a los demás autos en la pista. Él sabe capturar. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que nos gusta por arriba de Gran Turismo de este juego en particular? Que los otros se rompen. Sí, ¿no? Es buenísimo. El modelo de los otros se rompen. Eso está bueno, está muy bueno. ¿Qué les parece si arrancamos este programa del día de hoy? Que ha arrancado de una forma muy extraña. Bastante, bastante. Porque tenemos cosas muy importantes hoy, como estas. Esta noche en Malditos Nerds. Game Man, capítulo 12, final de la primera temporada. Juan se enfrenta a Generación X. También está Nacho, que no se sabe muy bien de qué lado va a terminar. Calculo del que el pague en ahí dando de él, ¿no? Que siempre se queja de eso, este chaboncito. Este 2013 vimos nacer un superhéroe de los videojuegos del ayer que hoy se enfrenta para sobrevivir a los poderes de la casi, y todavía se podría decir, Generación Actual de Consolas. Además, recomendaciones, noticias. Y Musi Mundo te invita a jugar antes que den las 20 con nosotros. Y si ganás, te podés llevar un juego de PlayStation 3 o de Xbox 360 para poner en el arbolito. O si sos medio garca como Rippy, te lo quedás vos. Y son esos juegos terriblemente grosos que te acabo de mostrar hace un ratito. Y no te pierdas. VGX, la entrega de premios más famosa y bastante cuestionada ahora de los videojuegos de Spike. Los tops en todos lados. Nuestra propia selección de juegos. Es una época del año donde miramos atrás, donde vemos qué nos quedó en el tintero, aparte de Rippy en el Forza, quedó bien atrás. Donde buscamos más excusas para seguir jugando. Pero acá, la única elección que nos importa hoy es la de ustedes. Primer semifinal de El Fichín de tu Vida, hoy aquí en Malditos Nerds. El primer finalista sale hoy de tu votación. Y el martes que viene va a ser uno de los dos que va a competir para coronarlo como el rey. Como El Fichín de tu Vida de todos los seguidores de Malditos Nerds en Vorterix. Comunicate. 4-9-6-6-8-1-9-100 Twitter, arroba Vorterix En conexión con Vorterix.com Esto es Malditos Nerds Bienvenidos El Fichín de tu Vida Otavia Twitter Hashtag El Fichín de tu Vida Seguido del nombre del juego que crees que pase a la siguiente ronda El Fichín de tu Vida Vos lo jugaste Vos elegís Hoy Leo Está de terror ¿Dónde está la apertura de Fichín de tu Vida? Eso no era la apertura ¿Dónde está mi apriesa? Ay, 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 ay Ay, no la trajeron, pero está, está No es culpa tuya, guachín Te quiero agarrar en algo que sea culpa tuya hoy Igual a dónde lo denuncia, en la asociación de qué? De operadores radiofónicos ¿Cuál es el sindicato? Ya se lo vamos a sacar No, igual el sindicato no me conviene, me van a sacar a patadas en el culo a mí No, igual está todo bien Si no se empiezan a prender los micrófonos en cualquier momento Se apagan cuando estás diciendo lo importante Caos, muerte, destrucción Caos, muerte, destrucción Llegamos a la semifinal de El Fichín de tu Vida Parte 1 de 2 O sea, tipo con cliffhanger Hoy vamos a tener un finalista Mañana al otro Correcto Y el martes que viene En nuestro anteúltimo programa del 2013 Vamos a tener Al Fichín de tu Vida O sea, después de un recorrido de meses Sí O sea, porque fue eterno Todo se reduce a 4 jugadores Los 2 jugadores de hoy Son 2 jugadores de PC Yo creo que si, tipo, jugábamos un pro de como habíamos hablado Y decíamos, estos iban a ser los 4 finalistas Yo creo que 3 no los votábamos seguro No 3 se quedaban afuera Estoy de acuerdo ¿No? Estoy de acuerdo Sí Porque realmente, o sea, pensando en O sea, porque una cosa es pensar en nosotros Y una cosa es pensar en un montón de gente votando No es lo mismo No es lo mismo O sea, no fue fácil ponernos de acuerdo Entre los mejores juegos de este año nosotros Sí En la redacción Que todo se reducía a este año Totalmente Y no a cosas personales A, no, porque yo me acuerdo cuando era chico y jugaba No, claro O sea, no, es lo que jugaste este año Y hoy tenemos dos juegos de PC Dos clásicos Dos juegos en los que no existe una versión moderna buena, digamos O sea, que la última O que la supere, digamos No, 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 porque aparte, por ejemplo, el primero es Monkey Island Sí Y el Monkey Island, desde que salió el 3, ponele O sea, pero concretamente el 1 y el 2, que son los que más nos gustan a todos Correcto No hubo otro juego mejor O sea, no es un juego actual Correcto, correcto Y después tenemos a Age of Empires Que es el otro candidato afichín de tu vida final O sea, puede ser, es candidato a ser finalista Correcto Algo que no lo pensé Es candidato al podio A esta altura es candidato al podio, digamos Es candidato al podio totalmente Y hoy lo vamos a saber en menos de dos horas Ajá Quien es de estos dos el finalista Es un juego que también, después del 3, que data de hace 10 años o más Sí No tuvo ninguna otra versión Ahora acaba de salir la versión en HD del 2 Pero que tampoco nos hizo mucha mella, porque es más de lo mismo Pero en su momento, tanto el 1 como el 2 como el 3 tuvieron su momento de gloria El 2 más que nada acá Sí, sí, acá, sobre todo por la parte del multi Pero el 3 lo jugaron un montón también Sí, claro Y el 1, o sea, ¿por qué era? Ese yo fue un bayer Y Monkey, Dylan, que especialmente quiso venir a traer En realidad yo diría que hoy es el día de refregarnos en la cara, ¿no? Sí, una vez más Porque... Tengo una idea Yo le voy a manejar Twitter Esto es lo que vamos a regalar Lo que tiene Dylan es lo que vamos a regalar antes que den las 20 Acá está la firma de mi amigo personal, Tim Schaffer Ah, estás complicado con la luz ahí Ahí se ve, ahí se ve un poco más Tiene fotos que documentan el momento donde Tim Schaffer, el creador de Monkey Island junto con Ron Gilbert Lo mira como diciendo Yo ni sabía que existía esta versión O sea, la de Play 3, o sea, con el bundle de los dos Correcto, porque fue una versión europea Él se pensaba que era descargable nada más Exacto En Europa es tan famoso Monkey Island Siempre fue mucho más famoso que en Estados Unidos Ajá Que hasta lo sacaron en caja por eso Claro, claro O sea, porque es tan famoso el juego que dijeron Qué descargable, esto se vende en caja y se vende a morir Totalmente Igual era una edición limitada porque era un juego de precios reducido Porque al final acá eran dos juegos descargables Pero bueno, Inglaterra siempre fueron los que inventaron el Badget Exacto La serie Badget de juegos Vos, Ani, estabas por decir algo, te interrumpí ¿Puedo ir a manejar el Twitter? Hacete cargo No me voy a hacer cargo de nada Hacete cargo ¿Me puedo manejar? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo salir? Ya, Ani, el pichín de tu vida No, no, Dilan, Dilan, Dilan primero Somos cuatro y Leo hoy está con esta misión de economizar tiempo Así que antes de que nos mande una tanda, por ejemplo O un tema sin que, digamos algo Vuelve a pasar o conos Vamos a hacerlo rápido Lo de Dilan es casi obvio Yo creo que quiere hacer su palabra de abogado Pero, o sea, es voto cantado Ya te lo tomamos listo, Dilan, ¿no? Ahora explicanos por qué Está bajo juramento, abogado Reconozco enormemente las virtudes de Age of Empires Mi cuñada y su marido tienen todas las noches discusiones Porque él en lugar de ir a la cama se queda jugando Age of Empires 2 La versión clásica Hoy por hoy No sé, más de una década después sigue jugando ¿Online? Online Sí, sí, porque si no ya era medio Sí, fanatizado Reconozco sus méritos, reconozco sus virtudes Pero no es un género que particularmente me atrape a mí En cambio Monkey Island es uno de los juegos que marcó mi infancia Una historia que me acompañó durante años Y que creo que, desde mi perspectiva, no fue superada en el género de la aventura gráfica Aparte, tengo una amistad personal con Tim Schafer No podría ir en contra de él Mi voto, claro Muy bueno, muy forro Encima él tiene el lujo de ir O sea, cuando se dice ¿Quién va a Badilan? Bueno, y yo dije Ron Gilbert Digo, Tim Schafer Ron Gilbert Igual yo, si me das a elegir Te lo juro Si me das a elegir Podés hacer una entrevista a uno de los dos Se la hago a Tim Schafer Yo se la hago a Tim Schafer Porque no es solo Monkey Es un montón de cosas más Totalmente Totalmente O sea, el otro día estaba mirando un video de Kiso Shingo El de Cadáver Exquisito de tu papáes Con Grim Fandango Con Grim Fandango Decís, este tipo es un rapo Y bueno, mismo en los VGX Ahora vamos a hablar de lo de Broken Age Así que bueno Dilan Pese a que parte de tu speech Speech de hoy fue el de Annie de siempre Porque se copió algo de mi infancia Hubo algo de plagio ahí De todo modo Yo no lo tengo difícil para nada la decisión Y está basada en mi historial Reconozco al otro objetivamente A mí no me atrapó nunca Ok Voy a pasar Esto no lo hacemos nunca Pero o sea, yo Monkey Island Obviamente Para ahorrarnos tiempo Age of Empire Lo mismo que Dilan En los juegos de estrategia en tiempo real Me gustaron muchísimo Pero en la época Siempre me gustaron mucho Y me siguen gustando Es más, me gustaría que siga siendo un género Digamos actual Porque hoy por hoy Salvo Starcraft No hay nada No O sea, hay otro tipo de juegos Pero nada Claro, nada a ese nivel Sí Están haciendo ese Planetary Annihilation Que supuestamente Pero vienen No va al caso Correcto No es un género de moda No es un género que tenga buenos exponentes No es un género con ideas nuevas sobre todo Entonces Después de Starcraft Últimamente Anni se está cagando de risa No sé de qué No, no me estoy cagando de risa Me quiero matar Me quiero ir Está pasando a la mal Hashtag Me quiero ir Xbox Acuami Sácame de acá Xbox Beat me up Hay que ver a donde te lleva Ojo No pidas La que saca es media rara Sí, Microsoft ¿Te imaginas que trae el Kinect? Tipo ¿Cuál era? A Shumanji ¿Te acordás? No, sabés que La cámara me hace acordar a Odisea Cortocircuito Odisea Se podría llamar Xbox Oney Mirá, Anni No sé lo que hiciste Pero Vos de ahí sacás lo de argentino No, bueno Ahora no pasó Anni tocó la Kinect Y el juego sacó la pausa solo Reacción al tacto Reacción al tacto Bueno, después mostramos gente Eso es Death Rising Bueno Me salí con la cara de Qué bueno que está Bueno Entonces Monkey ¿Por qué? Porque es una aventura genial Es el inicio de la carrera De Tim Schafer Después que sacó las continuaciones Como Day of the Tentacle Incluso es mucho mejor Que las secuelas Posteriores de Monkey Island No la 1 y la 2 Pero o sea Day of the Tentacle Es lejos Una de las mejores aventuras De todos los tiempos Totalmente Así que Y está claro O sea me gustan los dos géneros Las aventuras gráficas Ahora volvieron Sí En forma de fichas No, volvieron posta Estábamos viendo que había una cantidad Quizás no Verbo, objeto Pero No, en el motor escándalo En su formato El otro día estábamos comentando No sé si fue en un Game Riders O en qué Una aventura que estoy jugando Que se llama The Cat Lady Que es una aventura adulta Es terrible, Dani Cada vez es peor Yo quiero jugar Peor en el buen sentido Sí, pero la temática es tan violenta Claro Hospitales, suicidios Bueno, pero viste que hay violencia innecesaria Violencia que es para provocar No, no, no Y violencia bien llevada dramáticamente Esto psicológicamente Incluso está muy bien Pero el tema es que te quema la cabeza Sí, esa la quiero jugar O sea es como Es como escuchar radio Tenés que estar muy arriba Para que te baje lo suficiente Si lo escuchás Cuestando abajo Es como pegarte un tiro en la En el talón En el talón No te caes No te puedes mantener en pie Exactamente Así que bueno Monkey Island, Monkey Island Fue Lo defendí siempre a Monkey Island Creo que no hubo nadie Contra el que se haya enfrentado Contra el que no lo haya defendido Totalmente de acuerdo Rippy Lo voy a hacer Porque quiero que sufra Bastante corto La respuesta es Monkey Island No hay otra respuesta Que no sea Monkey Island Y por más que tiene razón Maxi Que los juegos de estrategia En tiempo real Están medio desaparecidos Todo Hubo un montonazo Juegos de estrategia En tiempo real Monkey Island Hubo dos Por no decir hubo uno Por más que me vayan a decir Que hubo cinco No Monkey Island en saga Si ustedes quieren Inclusive tomando las sagas Non-sanctas Como tres, cuatro y cinco Fue irreproducible el Monkey Island Es un juego que No se pudo imitar No se pudo volver a hacer No se pudo rediseñar Ni las remakes Le hacen la altura A la altura Al juego original Es Tranquilamente Te puedo decir Minuto por minuto El lugar donde lo jugué El momento que lo jugué Cómo lo jugué Qué estaba haciendo Dónde me trabé No Ni me hablé Porque en esos juegos No se trababa No había internet Que televisó el banada Era hablar con amigos Che Vos dónde vas Pero sí A ver Pero vos jugaste mucho Porque también El miedo era que te cuenten Cosas que no habías visto En el dos Cuando tenés que hacer El trago Para crear el escupitajo Trucho Para ganar la competencia De escupitajo Ahí me volví loco No entendía Para qué lado Y en el uno Sin ir más lejos Cuando había que ir cambiando De vaso en vaso Para ir cambiando con el grog Claro Porque se defondaba No, que se defondaba Se deshacía Todo directamente Solo en la previa De los boliches Te podés tomar el grog Sí Total Y te la bancás El XD El grog XD Es Monkey Island Y realmente espero Que sea el campeón Y el juego consagrado Del fichín de tu vida Mirá vos Sí, definitivamente Adelante mi voto Yo la voy a tener peleada Yo estoy con vos Maxi Yo la voy a tener peleada Ani Tu turno Tomate Kinect Sácame de acá Xbox Sácame de acá Me arrepentí No me importa Dónde vaya a parar Hacete cargo Lo peor de todo Es que hasta ahora Yo siempre defendí A Monkey Island Contra todo Y a ellos Vampires contra todo Y ahora Para mí Es un choque de titanes En este momento Hay solo una opción Es así Esto es fácil Lo sufrí yo Con Pokémon También Vos varias veces te pasó Sí, pero Hay que sacárselo encima Como una curita Mañana no Mañana como que Nada Pero hoy es el día En que más me cuesta votar Es el día en que más Me está doliendo votar Bueno, votado una vez Claro Lamentablemente Voy a tener que dejar A un lado la espada Y voy a votar a Monkey Island Es unánime Pero Monkey Island Tiene un montón de espadas Pero dejar de lado En un sentido Figurativo De figurado De Age of Empires ¿Qué apropiado Tú peleas como una vaca? Solo para jugadores De Monkey La verdad que Siempre como dije Lo siempre defendí Age of Empires Me encantan los juegos De estrategia en tiempo real Y Age of Empires Si bien no fue El primero que jugué Si no fue Warcraft Fue un juego Que me acompañó siempre Y que hoy en día También lo sigo jugando A veces sola Porque me gusta más Hacerlo en solitario Hoy por hoy Pero no puedo No puedo contra la nostalgia Y no puedo contra Lo que representa Monkey Island Así que bueno Vamos a ver qué pasa Es una decisión Que acaba de tomar Ani Último momento Ani se decidió La gente ya está votando Esto creo que va a estar Muy peleado Dylan creo que vas a tener Mucho trabajo Hoy Hay gente que dice Voto por Monkey Island Ni hay que explicar por qué Me parece De acuerdo Más que justo Solo me siento muy mal En este momento Quiero que lo sepan No me empiecen a retar Twitter ni nada Por el estilo Porque me siento horrible Todos sabemos que Kinect es testigo De tu traición Exactamente Microsoft lo grabó La CIA lo grabó Ya estás vigilada El NSA lo grabó Estás a full Exactamente Así que recuerden entonces Con el hashtag El fichín de tu vida Pueden votar por Monkey Island O por Age of Empires La decisión es de ustedes Y hoy les recuerdo No es que quiera meterle expresión Pero sale el primer finalista Si no votás Es no votar por tus gustos Es así de sencillo Es dejar que los demás ganen Esto es como cuando Quiero votar Exactamente Es un voto Cuando es importante Esto es una elección Es la elección más importante del año Es el juego que va a representar A los argentinos ¿Eh? No, qué de eso Es como la canción De Tambiónica en el Mundial Nos va a representar en el mundo Las paso, me las paso Vamos Con otra cosa Dos contendientes Dos defensores Una batalla Y un solo ganador El fichín de tu vida Vota vía Twitter Hashtag El fichín de tu vida Seguido del nombre del juego Que crees que pase a la siguiente ronda El fichín de tu vida Vos lo jugaste Vos elegís Es el caso de algunas tortugas Para una turista Un caparazón rojo de tortuga Es un claro indicio Del peligro que corren Las especies terrestres De estos ancestrales animales Para un maldito nerd Es una excelente arma Teledirigida Para abrirse camino Hasta la histérica Princesa Peach A ver si entrega De una buena vez Las diferencias están Pero cada vez son menos Malditos nerds Los inadaptados Heredarán la tierra Prodigioso Dícese de la palabra Que puede ser usada Para describir Algo extraordinario Maravilloso Destacado O admirable Esa es una de las palabras Que podés usar Para describir El nuevo Nokia Lumia 925 Con cámara de 8.7 megapíxeles Terminaciones metálicas Y Windows Phone 8 Es realmente increíble Conseguilo en claro Nuevo Nokia Lumia 925 Más de lo que tus ojos Pueden ver Y nosotros seguimos Aquí mientras tanto Con la Xbox Ani está llorando Con su celular Dejalo Ya me tenés podida Tiene que explicarle a alguien Ya lo traicionaste No expliqué a nadie Estoy triste O sea, volvelo a explicar Ahí te pongo la cámara Para que tome un poco mejor Xbox Daría bueno que se la tome A ver si me hace caso a mí Xbox Ahí está Ahí te tomó Ahí te tomó Go home No, no, no A mí no me escucha Go home Me sacaron Buenísimo Qué fea la actitud Queda suspendido Está muy bien, viste Es que no sé si para aposta Porque como está con mi perro No sé si se da cuenta Igual es muy bueno el reconocimiento ¿Vieron? O sea, yo tengo que salir de algo Que medio payaso Hay mucho sonido dando vuelta Hay mucho quilombo Y está el sonido del estudio Porque está afuera Nosotros estamos con los auriculares No escuchamos bien nuestro propio ruido Pero la verdad que anda muy bien Eso de estar Decirle Che, Xbox Y que vaya a cambiar Espera, yo te puedo A ver Vamos a probar una cosa Dale Xbox Xbox Ahí está Yo entiendo que uno queda como un loco Pero Es como llamar a una mascota Xbox Claro Te da bola cuando quiere Death Rising 3 Mi bola me da Ahí está No sé qué le pasa Está media loca No, pero puede ser realmente Por el sonido ambiente Decía arriba Dice Xbox Hoy nos matamos de risa En la oficina En la oficina andaba perfecto Incluso le apague el juego Cuando estaba jugando Es muy divertido Eso de cambiarle el juego Sí, sí Ellos se disocian un montón Todos le hicimos eso a Rippy hoy Estamos viendo Ah, le está pegando con un teclado Mientras Rippy mata un poco de zombies Y ustedes ven eso Yo les quiero comentar un par de cosas Por un lado Hoy Pueden votar Aparte En el fichín de tu vida Por Monkey Island O por Age of Empires Pueden seguir votando En malditosnerds.com Por la mejor historia De un videojuego del 2013 O por el mejor multijugador En mejor historia Tienen Grand Theft Auto De Last of Us Me parece que están al revés Voy a decirlo Sí, están al revés Porque mejor historia FIFA 14 Me parecía muy bizarro Sí, me parece que sí Sí, lo que pasa es que hoy Tuvimos un problema Nos quedamos sin internet Desde las 5 de la tarde Y ustedes saben que sin internet O sea, saquenos el oxígeno Pero no internet Claro, exactamente Sí, efectivamente están al revés Tengo que venir a hacer un curso acá Que me parece que lo transmitieron Puede ser que hayan sido tan guachos Porque me dijeron Qué grande Maxi Haciendo un curso de RCP O sea Y yo digo Pero cómo sabe este pibe Parece que había una cámara Me parece que nos filmamos Ayer vine a hacer un curso acá Por si algún día Uno de ustedes Claro Los rayos se pelean con la computadora Y uno le agarra un paro Entonces para poder aguantar Mientras viene la ambulancia Nos enseñaron una serie de técnicas Que son bastante básicas Y hoy que la verdad Que convendría que muchos las sepan Ajá Para usarlos Acá tenemos aparte un desfibrilador Entonces es mucho más fácil Y qué sé yo No vamos a podernos hablar de eso Pero estamos haciendo todo Toda la radio está haciendo un curso Para poder estar preparado Para ese tipo de cosas Y parece que nos están filmando Tipo Xbox Y parece que hoy Mario lo pasó O algo por el estilo Porque la gente decía Qué grande Maxi Haciendo el curso Y yo digo Pero gente hablándome A través de Twitter Mandaban mensajes Y yo digo Pero cómo saben Si eso era privado O sea lo hicimos acá Éramos 10 personas Kinect está observando Todos tranquilos Con unos maniquíes No aparte viste Besando maniquíes Dándole Viste Viste Cosa rara Viste Ese material El crudo En manos de un editor Me acabo de choriar Qué ironía Me acabo de choriar Una carroza fúnebre Qué loco Estoy pisando zombies Con una carroza fúnebre Cuidado No sé si ustedes vieron Pero es impresionante Cómo se ve este juego No sé qué opina la gente A través de Twitter Pero la verdad que Así no Obviamente no tiene mucha gracia Como lo estamos viendo Porque es un monitor Entre un monitor Entre un monitor Casi es una parábola Pero la realidad Es que Se ve muy bien La Xbox La verdad que Tiene juegos muy interesantes Nos gustó mucho Todo lo que fue Dead Rising Rise Lo poco que pudimos ver Y el Forza Y el Peggle También me encantó El Peggle 2 A mí me gustó mucho Igual ese es un juego Que no va mucho a la tecnología El Killer Instinct No está todavía Sí está No lo bajamos No está bajado Ahora nos conectamos Y lo bajamos Igual Rippy Ah, ¿sabes qué? Eso hacemos Ahora en un tema Bájenlo Y me muero Si lo cagás Atrumpadas a Rippy En un juego de pelea Ahí es jugando Para el orto Annie vs. Rippy Quizás en el final del programa Para cerrar el programa Una pelea de Killer Instinct Yo relato Ellos pelean Nos vamos a cagar De risa mal Yo voto Pongo noto una ficha Todas las fichas De Annie Rippy de madera Hoy posta O sea O sea Sos un buen tipo Gracias Dale me banca Dile me banca Dale me banca Dale ¿Ves? O sea Ya vos te gané En el Skullgars Acordate Fue hace mucho Dice Bueno Mejor historia Sí Volvemos al tema En MalditosNerd.com Pueden votar Por mejor historia Ahora te prendo el aire Rippy Está haciendo calor Mejor historia Bioshock Infinite The Last of Us The Stanley Parable Paper Please Y Brothers A Tale of Two Sons Son cinco juegos En lo que hago La de Annie Los jugué los cinco Los cinco me encantan ¿Cuál es la mejor historia De los cinco? No tengo ni idea Me tiro por la ventana Sí, es difícil Yo tengo un favorito En esa lista El mejor multijugador Es para Grand Theft Auto V Ahora sí Ajá The Last of Us Payday 2 FIFA 14 Y Dota 2 Ay, yo tengo mi ganador Por favor Sí, sí, seguro Me lo imagino Antes de que termine el programa Y antes de decir El ganador de la editorial En general Cada uno si quiere Da su juego Me parece perfecto Ok Individual Recuerden entrar a Malditosnerds.com Y votar en estas categorías Porque también Estás ayudando a que Tu juego favorito Acá lo estamos viendo A través de Vorterix.com Ahí está una imagen Inolvidable del Brothers Uno de los grandes momentos Debe durar cuatro horas Y tener cien grandes momentos Más o menos Sí De juego Infinity antes de pasar a Y antes de pasar a otras cosas En nuestras atareadas agendas Sí Aunque nos da mucha pena Y sobre todo a la gente Porque está enganchadísima Realmente Con el juego El jueves vamos a mostrarles Cómo jugar con la Toybox O sea, justamente En qué consiste la Toybox Cómo se puede jugar de a dos Cómo descargar contenido Cómo jugar con ese contenido Correcto Y cómo agregar elementos A la escena de Ario Y qué sé yo Hoy mi hermano me decía Maxi, pero tenés un montón De muñecos Y sí, tenemos un montón Pero igual en cámara Parecen mucho más, ¿viste? Sí, sí, sí Porque le digo Serán 10, 12 Que igual son un montón Son un montonazo Pero me dice Pero parece que fueran Cuando los muestran Parece que fueran 57 Viste, porque encima ves Hasta duplicado, ¿viste? Porque está el Señor Increíble atrás Y lo tenemos también afuera Así que bueno Estamos viendo lo que fue Jugar a Disney Infinity Y bueno Y nos llegó la Xbox One No, nos llegó la Xbox One La primera impresión Hicimos un unboxing Vamos a estar publicando Videos toda la semana De Xbox One ¿Qué es lo interesante? Ah, la mierda 3.25 gigas Bueno, vamos a ver A ver si llegamos A bajarlo Confiamos en la banda ancha De Bortelix Obvio Llegaremos Veremos Ani no perdió un segundo Y ya lo está descargando El desafío Le brillaron los ojitos Dijo Si llega a perder O sea, Ani igual Lo que no dijo Es que quien gane hoy Va a estar feliz O sea, ella eligió a uno Pero si pierde No sé si va a estar tan triste Ahora en la final Te quiero ver Es otra cosa En la final Te quiero ver En la final Yo también tengo Sí, pero es uno De los dos de hoy Sí, sí, sí Pero depende O sea, depende De quien gane hoy ¿Tenés un posible De los otros dos? Sí Sí Contra Ah, mirá vos Sí, sí, sí Ani saca haces Debajo de la manga Para estar contenta Exactamente Tenemos una idea También con lo del Fichín de tu vida Algo que se nos ocurrió Y que vamos a hacer Durante enero Porque no les vamos A dar vacaciones a nadie Aprovecho para dar Una mala noticia Así, viste Como al pasar Está bueno eso Viste decir sí Porque como no tenemos vacaciones Vamos a seguir trabajando Entonces No, no, no Qué pelopincho Muy cara una pelopincho ¿Qué me está tirando Todos los achievements? Aparte no hace calor Es un mito Lo del calor No sabías Está comprobado Que el calor Es algo que uno siente No existe Vean los informes Que hace Mario ¿Para qué carajos Esos informes Es un estado mental Esos informes Identíficos Eso Es una caja vacía Que psicológicamente Hace que te baje La temperatura Eso no funciona En realidad Apretás un botón Baja un poco Esto es todo Infórmense Dejen de wikipediar todo Acá no está jugando El juego está en tu mente No, no, no Eso es real Existe y está buenísimo Y se consigue Eso es una caja Que vos lo enchufás Para que te chupe energía Están saltando Como la conectamos Están saltando Todos los achievements Uno atrás del otro Los que hizo Rippy Y que me dijo Que no iba a ser con mi cuenta ¿No? No, no Me diste autorización Estaban todos Estaban todos Rippy Rippy Voy a terminar así como Khan Sí, como Khan O Mendoza ¿Eso de dónde es, Ani? Skinner Mendoza No sé Los Simpsons Cuando ve la película de McVein McVein Mendoza McVein gritando Mendoza Y Homero le dice ¿Quiere alquilarla? ¿Para qué? Ya vi la mejor parte ¿Por qué no me acuerdo de eso? Es imposible, Ani Es que ya me acuerdo de Skinner Pero bueno, eso no cuenta Bueno, la gente sigue votando Acaba de votar Megawaki A que no saben por qué votó Pequeña sorpresa Por eso es Vampires Xbox One La verdad que nos sorprendió Tenía como un poco de mala prensa Para nosotros La Xbox Y no la estábamos terminando de creer Hasta que tardó un poco en venir ¿No? Puede ser La Play la verdad que está muy bien Anda muy rápido Fue la primera máquina que vimos De esta nueva generación de consolas Entonces decíamos Chao, loco Esto es buenísimo ¿Cómo lo superás? La verdad que Xbox Recién la estamos probando Pero nos demostró que Tiene más o menos la misma velocidad En todo lo que es Cómo minimizar una aplicación Volver a ponerla Cambiar la aplicación Incluso la Xbox tiene algo Que la Play yo no lo vi Que es esto que tiene Windows De hacer Snap Y aplicar O sea, vos por ejemplo Estás viendo tele En la Xbox Y podés hacer una mini cajita Y ponerla a la derecha Y seguir jugando En el resto de la pantalla Y cuando te interesa Pones en pausa el juego Y pasas al otro Y lo ves en pantalla completa Incluso lo otro No es que está Un iconito Sigue funcionando Entonces estás viendo Estás viendo Es como un picture in picture Claro Pero lo grosso es que En uno estás En realidad estás interactuando Con las dos cosas Pero La mejor forma de describirlo Si Es así No me gusta que me lo hayas dicho vos Pero es picture in picture Pero sí Es verdad Es una forma en que la gente Lo puede entender ¿De qué se rían? ¡Miley Cyrus! Hay una foto de Miley Cyrus ¿Y lo otro qué? ¡Sons of Anarchy! Xbox Music A ver si me da bola así Tipo de una Igual tengo que gritar mucho más fuerte Está muy lejos El Kinect Tenés que decir Si no para Xbox Bing ¿Te está descargando el Killer Instinct? ¿Te está descargando el Killer Instinct? Está pero Tortuga Manuelina No pero Con todos los juegos que bajamos Hicimos lo mismo Tiene un arranque lento Y después te lo tira todo de una Ah y se escucha el ruido Sí Ahí estamos Sí porque estamos con sonido Me encanta el ruido ¿Sabes que me había olvidado Del Killer Instinct? Estuviste piola Porque la verdad que Bueno es verdad No tuvimos nada De tipo con la máquina O sea Lo único que hicimos Fue conectarla Instalarla La verdad que la instalación Inicial fue bastante brisa O sea la verdad que hizo Un parche de día uno Igual que Playstation De 500 megas Que lo hizo en 15 minutos Sí, sí, sí No fue más de eso Después es medio lento Y raro El sistema que tiene De instalar los juegos Es lo único que a mí Por ahora Como que me preocupa un poco Porque Parece que a último momento Esta vuelta Este giro de 180 Irónicamente Sobre lo que habían dicho Que iban a hacer en Xbox Que fue tan criticado Me parece que trajo problemas Que van a poder solucionar Hay una cosa que me deja tranquilo Tanto en Playstation Como en Xbox 3 En Xbox One Es que Sé que Vía software Van a poder modificar Un montón de cosas Claro La Xbox 360 Que tenemos desde el primer día Hoy por hoy Es otra máquina Porque a través de internet Se va actualizando Y la verdad que es medio PC En ese sentido Es como un sistema operativo Que se va actualizando Y que funciona cada vez mejor La Playstation 4 Tuvo un arranque espectacular En cuanto a interfase Totalmente de acuerdo No tan así Con mi gusto personal Con lo que son los juegos Seguimos de acuerdo O sea Estamos hablando de los exclusivos ¿No? Porque es un poco lo que hablábamos Call of Duty Assassin's Creed Battlefield FIFA Todos esos están en las dos máquinas Correcto Y son virtualmente idénticos O sea Tenemos que probar un poco más Pero todavía eso de 1080 a 720 No lo tenemos tan No lo pudimos apreciar de una forma Lo que sí vimos es que los tres juegos de Microsoft Que tenemos O sea que no son necesariamente de Microsoft Como el Dead Rising 3 Correcto Que es de Capcom Y distribuido por Microsoft El Rise Que es de Crytek Y distribuido por Microsoft Y el Forza Que es de Microsoft Microsoft Que es producido por No me acuerdo que estudio Y que son realmente A nivel técnico Son muy grosos Incluso para hacer juegos De primera camada de generación Correcto Además la fuerza de decir Mirá Te estoy lanzando la consola Con tres exclusivos Tres exclusivos grosos Sí, tres exclusivos pesados Claro, claro Después vamos a hablar Si el Rise es bueno o malo Si el Dead Rising es bueno o malo Mirá Te digo una cosa Yo lo estuve jugando Estuve 15 minutos Tampoco estuve mucho tiempo Sé que las reviews son flojas Que no es la gran cosa Pero Del Rise estamos hablando Del Rise Del Rise Tiene unos gráficos increíbles Es increíble La fluidez del juego También es Es espectacular Nunca vi Es del estilo Hack and Slash Sí Nunca vi un Hack and Slash Tan fluido O sea En el que el movimiento Sea tan limpio Los golpes Son tan limpios Y aparte Es Es fácil De manejarlo Una cosa Que me encantó Que te lo dije Te lo dije Hoy a la tarde Fue que Tiene Los condenados Quick Time Events Pero tiene un detalle El Quick Time Event Para enseñarte Cómo ejecutarlo Te dice Bueno apretá X Apreta Y Apreta A Pero después No te dice malas letras Te ilumina con un contorno Al enemigo Del color Del botón Que tenés que apretar Eso va a parecer increíble Eso se dio cuenta ella 10 segundos Dice Ah mirá El pibe brilla El color que hay que apretar El botón Está bueno Yo no me había dado cuenta Igual lo había probado Yo lo había probado 3 segundos Antes de sacarlo ayer Porque me dijeron Vamos Porque eran tipo 10 de la noche Vamos Maxi Vamos Vamos De la oficina Estamos todos muertos Pero es verdad En vez de mancharte La pantalla Con los botones Que tenés que apretar Hay como una Pero que no Viste No jode A la imagen Es como una especie De blur Que tiene En el contorno Del personaje Con el botón Que vos tendrás que apretar Lo que todavía no probamos Es si es necesariamente Que apretar ese botón O si tenés opciones O si ese es el botón ideal Hay cosas que hay que probar Tenés opciones Porque cuando yo estaba jugando Probé En vez de apretar la X Cuando se iluminaba azul A apretar la Y Y hace otra cosa diferente Que pasa Que no le haces el finish Claro No haces el combo final Pero cambias el combo De otra manera Y también me subí una balista Ah Me subí una balista Con flechas de fuego Es increíble Ahora lo vamos a ver Un poquito El Rise también En otro bloque Incluso es muy God of War Que es una cosa Que yo tampoco O sea God of War En el sentido De que por lo que vimos Nosotros al principio Es Vienen los chabones Flaco Pum pum Espadazo 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 Espudazo Para pegarle O sea Cuando se le pone Una calaverita En la cabeza Es tipo Estoy medio de lobby Puede ser una fatality Claro tal cual Pero es como Es toda la fórmula De hack and slash O sea El hack and slash Ya es así De hecho si nos gustan Los Dynasty Warriors O sea Podemos decir que son repetitivos A mi no me pareció A ver El hecho de que No me parezca repetitivo Más que nada Porque es más puro Como decir No tenés poderes locos Para pegar Sino que Pegas con el escudo Pegas con la espada Y te defendés O sea Es así En soldado romano Nada Nada loco Por eso decíamos Después vamos a ver Si son juegos buenos Juegos malos Queda mucho por analizar La prensa internacional Obviamente por poder acceder De otra manera Ya lo estuve analizando Pero destaco La potencia gráfica Destaco Como la fluidez Que vos bien decís El Rise Todo el mundo Creo que el puntaje más alto Que dieron Era un 4 Si no me equivoco Pero vos ves el Rise Ahí está Ahí te mandaron la imagen De Mendoza Mendoza Que dice Estaba un día de retirarme Se juega bien Se ve bien Es lo que mínimamente Esperábamos De una nueva generación Yo hoy te decía Cuando vos me comentabas Lo del Quick Time Event Que dije No puede ser Que sigamos arrastrando Desde la Xbox Y desde la Play 2 Los Quick Time Events Luego de dos generaciones De consolas Si No me gusta Pero Que Se calentaron En darle una vueltita Que se calentaron En ponerle un poco más de Estas cosas Yo les digo Que le pusieron amor Le pusieron Era fácil ponerle El botón redondo Enorme En la pantalla Para la ejecución Era muy fácil Era lo primero Que podían hacer Entonces le pusieron Un poquitito de amor Después vamos a ver Más en profundidad Exactamente Gracias Pero bueno Está muy bueno Que la estamos probando O sea Tenemos la consola acá Estaba viendo ahí Dani 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 Manejá un poquito El dashboard lo vi A Dani Dando vueltas por ahí Recién Vamos a manejar Es igual fue un fantasma Porque Dani se fue hace como 10 minutos No, no Bueno Pero se me quedó Se quedó conmigo El dashboard Hoy es un programa muy raro Eso es lo que pasa Cuando un maldito nerd Le sacas internet Sentirás que el tiempo No te alcanza Buscarás en tu mente Una respuesta rápida Sufrirás las consecuencias Que mejor esperas Y al final serás Un maldito nerd Pero solo Si logras Sobrevivir Antes que den Las 20 Llegó el momento De que Luciano Mantiene la placa Un poco más Ahí está Ahora está Lo hacemos Tenemos que hacer una cosa Lo hacemos con el reloj De Musimundo Cuando pongan el reloj De Musimundo No porque ahí ya elijo La gente Ah, la verdad Placa, placa, placa Ponemos la Xbox ¿Por qué la placa? Pongamos un poco Ani está jugando al Rise En este momento Para que vean Ani, ni bola que nos da No, no lo tienen que ver Ani Ahí está Ya está Hicimos Ya está hecho La división de bien Ani, te dicen que no lo tienen que ver Y vos lo Ahí está, está, está Mi chiquitina especial Ahí estamos Bueno Ani está jugando al Rise Es muy espectacular Y podemos entender Que esté muy loca Mirá, ahí están viendo en pantalla Recuerden una vez más La calidad De Xbox Ustedes lo están viendo Una cámara a través de un monitor ¿Ven? Los colores ¿Viste que el de Estella? Sí Eso es el week time event Sí, ahí te está diciendo Es un flash Es un código de color En el de Estella te pondría un triángulo en el pecho Una X Ah, también tienen color igual Sí, sí, sí No, igual me sorprende No, yo no lo había visto el Rise Y me sorprende lo que estoy viendo Viste que es O sea, gráficamente te entra Sí Justamente cuando te tienen que entrar Así es complicado cuando te pegan Exactamente Hay mucho, ¿no? Y aparte hay que ver los niveles de dificultad Y tiene online también Hay que ver eso Ah, mira Esto no lo voy a tocar Bueno Pero a nosotros llegó el momento De que Ani deje el joystick Llegó el momento de jugar Pero con la gente Yes Al antes queden las 20 Hoy Con temáticas nuevamente de videojuegos Y con estos juegos que vimos Que son increíbles Uno de nosotros tiene Call of Duty Otro tiene Assassin's Creed Otro tiene Grand Theft Auto V No seguían por el señalamiento Porque no fue necesariamente así No señalé absolutamente De Team Marine De Doping Ahí va Cucaramacara ¿Quién está en la línea? Hola Hola Hola, 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 hola Hola Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Matías Matías ¿Cuántos años tenés, Matías? Diecinueve Diecinueve Eh, Matías Las vamos a jugar al antes que den las 20 Así es Eh, vas a tener que elegir Ahora alguna cosa más Que es, además de con quién querés jugar Si querés jugar por Xbox O por Playstation 3 Por Playstation 3 Ok Esa es una de las cosas Muy bien Depende de quién elijas Vas a tener un juego Y un tema en particular ¿Con quién querés jugar? Y... Andaría queriendo el Call of Duty 2 Así que me voy a arriesgar por vos, Matías No es el 2 igual No es el 2 Ghost Ah, Ghost Ok Eh... ¿Se arriesgaron por vos? Si no sería viejo ¿Se arriesgó? ¿Vas conmigo, entonces? Sí, sí ¿Conmigo vas con Grand Theft Auto V? ¿Qué? No es... Él se... Él dijo Hizo el Let's Play y lo tengo yo Claro No, no, no Grand Theft Auto V es el gran juego Que te podés llegar a llevar Si adivinás ¿Lo tenés el Grand Theft Auto V? Sí, por eso Ah, bueno Si lo llegas a... Si llega a quedar Podemos saltar la última vez Igual primero tenés que ganar Tenés un largo camino que recorrer Tenés tres minutos para averiguar un personaje de una saga de Playstation 3 O de un juego de Playstation 3 ¿Listo? Listo Personaje de juego de Playstation 3 Tres minutos antes que den las 20 ya ¿El personaje está en el Playstation 4 Star? No Eh... El personaje... Eh... ¿Qué género es? No, no Vos me preguntas de sí o por no Yo te contesto sí o no Eh, perdón ¿Es de... Aventura? Sí Eh... ¿Es un humano? Sí Preguntas Está nervioso ¿Esclusivo de Playstation? Sí Correcto Eh... ¿Usa armas de fuego? ¿Cómo? ¿Usa armas de fuego? No O sea, en algún momento sí Pero no, digamos No es su función principal Correcto Eh... ¿Es una saga? No ¿Es de Quantum Dreams? Sí Eh... Ya está Llegó el juego Hay muchos personajes en Quantum Dreams Sí Vos tenés que adivinar uno Sí, ese es el problema Eh... ¿Es una aventura gráfica? Sí, o sea Sí Es una aventura No sé si gráfica Sí Son todas son gráficas Los juegos de Quantum Dreams Se los conocen como dramas interactivos Si querés Pero sí Es de Quantum Dreams ¿Cuántos juegos tiene Quantum Dreams? En Playstation 3 encima ¿Es el protagonista al que tengo que adivinar? Tenés que... O sea, vos tenés que... No, es un personaje Si querés preguntar si es el protagonista La pregunta sería ¿Es el protagonista? Y ahí la respuesta sería sí o no ¿Es el protagonista? Es el protagonista Es... ¿Un hombre? No Una mujer Eh... O sea, eso lo dijiste vos, eh No me lo preguntaste Bueno, ¿es una mujer? Sí Y no, porque después viste... No, porque claro Porque en realidad tenía un cromosoma Claro, exactamente ¿Es este año el juego? Es de este año ¿Tiene una relación con un espíritu? Sí, yo sé si es un espíritu Solo me digo No es una relación en realidad Con algo raro La que hizo... La voz es Ellen Page Sí Eh... Ay, no, acuerdo El nombre de la mina Uuuuuh Tenés 26 segundos Tenés 26 segundos Tenés 26 segundos para acordarte Eh... Jodie Muy bien Exactamente Increíble Tenemos un ganador Fanfarria Fanfarria Se durmió la... No, hubo un cambio La orquesta Ah, está perfecto Está perfecto Eh... Te ganaste por ahora El Grand Theft Auto V Te felicitamos Musimundo Hace posible que te lleves El Grand Theft Auto V En un día como hoy Por ser un gamer de Playstation nato Correcto Eh... Muchas gracias En producción tienen todos tus datos ya Así que cualquier cosa Mañana cuando Nos comunicamos con vos Para que vengas a buscar el premio Si nadie llega a ganar El Call of Duty Lo podés cambiar Así que ahora tu tarea Es hacer mala onda Para los que llaman ahora Es para que no ganen Y eso está muy mal Muy mal Muy mal ¿Puedo mandar un saludo? Dale Eh... Un saludo a todos los GameRaders Y a la Liga A la Liga Mirá vos La Liga de la Justicia La Liga del Mal Mati Hola Ani Ani los conoce a todos Viste Es que dicen GameRaders Y la Liga Y yo ya sé quienes son Ella maneja la Internet Ella maneja los... Los hilos de Internet Yo iba a decir Yo está siempre en el chat No la duda Los sindicatos Iba a decir O sea, los tiene abiertos Hay un costado Yo estoy mucho En el grupo de GameRaders Les tiro canciones Les paso las notas De la página Te dice las cosas Que le pide la mitad De los juegos Te parece Ahora entiendo Te parece Aperte y se acepte un poco El boludo Pregunta cosas que se antara de ese De hecho no sabía De hecho no sabía que era él Hasta que mandó los saludos ¿Cuántos primos tiene Ani? Exactamente Bueno Matías Quedate disfrutando de tu victoria Abrazo grande Y sigamos Nosotros vamos a atender En el buen sentido Al segundo participante Oh no Hola 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 ¿Quién habla? Hola Hola Hola, sí, ¿quién habla? Brian 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 ¿Cómo estás Brian? Menos mal que no trabajás en Family Guy ¿Vieron el anuncio de Family Guy? ¿Viste la intro nueva? Ya lo cambiaron Está el nuevo personaje Yo estoy vivo todavía No, menos mal, menos mal Si no nos daría mucho miedo Estoy vivo y no soy un perro Pero lo reviven para Navidad Ay Dios Lo van a revivir para el especial de Navidad Ya tal Les duró 15 días la muerte de Brian ¿Cuántos años tenés vos Brian? No den perros De humano 23 ¿Eh? 23 No, 23 23 Bueno Brian Antes que den las 20 Auspiciado por Musimundo Nos permite regalar juegos muy muy caros Vos vas a elegir si querés jugar con Annie o con Rippy ¿Tenés una llamada? Espera, Brian ¿Se le cortó? ¿Se le cortó? Brian, can you hear me? No tenemos Brian, Adam No, Brian, claro Hay que, bueno, a ver si lo podemos enganchar de nuevo a Brian Vos tenés el teléfono, ¿no? Bueno, mientras llaman de nuevo a Brian Atendamos al tercer participante Que ahora pasa a ser el segundo Brian se fue Brian se escapa No tenemos nadie Están Hoy está todo un poco complicado Me parece Del otro lado Sí, del otro lado Sí, hoy fue terrible Las energías Yo, para mí Es Annie, que te gusta ver todo de forma apocalíptica Que no tener internet Significa Salió eso Ya hay un meme tuyo Así Tirando rayos Teléfono, chicos Teléfono Hola Hola, soy Nicolás Hola Nicolás Hola Nicolás ¿Cuántos años tenés Nicolás? 15 15 años Sí, primera vez que juego Muy bien, me parece muy bien Te damos la bienvenida entonces a Malditos Nerds Y te explicamos un poco No sé si ya lo conoces el juego Pero Sí, sí Ahora bueno, tenés que elegir PlayStation 3 o Xbox O sea, la máquina para la que querés ganar el juego primeramente ¿Cuál máquina querés que sea? PlayStation PlayStation 3, ok PlayStation ¿Quierés jugar con Rippy o con Annie? Eh, Rippy Rippy Muy bien Yo tengo para ofrecerte en este caso de PlayStation el Call of Duty Ghost Ah, qué bueno ¿Es el que querías? Espero ganarlo Nos gusta hacer felices a la gente Mapa bonus incluido, no te llevas cualquier cosa, eh Bueno, Nico puede llegar a tenerlo Tienes Skyfall Exactamente ¿No? ¿Skyfall se llama? Sí, sí No dice el nombre acá, pero era el mapa que se agregaba Es el mapa que se derrumba, me da ahí que vas jugando Exactamente Yo no lo tengo, tengo la versión de PC y no tengo ese mapa Bueno, Nico, si vos querés hacerte con el Call of Duty Ghost ¿Qué es lo que tenés que averiguar? Tenés que averiguar el nombre, el título de un juego exclusivo de PlayStation ¿Va? ¿Estamos claros, Nico? Sí, sí, está bien Perfecto Juego exclusivo de PlayStation, arrancamos ya tres minutos antes que de las 20 con Rippy ¿Es de este año? No, no es de este año particularmente Aunque este año tuvo una versión nueva Exactamente No en PlayStation 3 Porque es exclusivo de PlayStation Claro ¿Es de PlayStation Last Star? No, 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 para nada Y no es un personaje, acordate Es un juego Es un juego, eh Che, ¿sabés que si no ocultarías los skills? Nico, pregunta ¿Es de carreras? No es de carreras, no es de carreras, es casi inclasificable el juego, te digo Podríamos decirlo Sí, no, no, completamente ¿Eperimento bizarro? Sí Un minuto y medio te queda, Nicolás, que está en un minuto, Nico Pregunta ¿Es del año pasado? No, no, no Es muy conocido Eh, como exclusivo de PlayStation tiene su renombre porque fue sorpresivo, como Maxi te decía Inclusive se ganó una renovación, por decirlo de alguna manera, así que sí, es conocido Uh, la musiquita de que te queda un minuto Se está poniendo jodido, de que elegiste a Rippy se me hizo jodido, pero bueno Se le va a cansar la mano a un realista La versión original es del 2009 Tenemos a todos los que... ¿Es la colección del Gran Turismo? No es del Gran Turismo No, no es del Gran Turismo Si no te hubiésemos dicho que sí a queda de autos Claro No puede ser O sea de carreras No se me ocurre nada Sí te podemos decir que es lo opuesto a Call of Duty Ghost Totalmente, si hay un juego que es el... Que no tiene nada que ver con Call of Duty Ghost, el antónimo, etc Tienes 20 segundos 16 segundos ¿Tiene más de los juegos? ¿Cómo, perdón? ¿Tiene más de los juegos? No tiene continuación No tiene continuación Vamos, que ya escuchamos que son dos ahí atrás pensando, así que tienen 7 segundos para sacarlo 4, 3, 2, 2 Tirá el nombre de un juego exclusivo de PlayStation ya Dios Eso pasa para regirlo a Rippy A mí esta vez me lo hablaron Estábamos hablando del Flower Oh, no lo conocía ¿Ni lo conocés? No, no Y es que... Y te perdés de una gran cosa, pero no tiene nada que ver con Call of Duty Es una experiencia Imagínate, es un simulador de pétalo de flor que recorre una pradera ¿Cómo te lo explicamos? ¿Entendés? O sea, y vos moviendo el pad así No, no Si alguna vez vos quisiste sentirte como el pétalo de una flor, Flower es la experiencia Decía que era para relajarte ese juego Totalmente Si te querés sentir como un Rippy, salí a pegarle a un anciano, a un niño Claro Si te querés sentir como un Ani, desea el apocalipsis Pero te puede poner violento el Flower, si querés Sobre todo el nivel que tienen las torres de electricidad que se van cayendo O pensar que te perdiste el Call of Duty También, también Eso también te pone Más chances para... Te pone violento Bueno, Nicolás Para Matías Te agradecemos mucho el llamado, gracias por participar Saludos a todos ¿Vos escuchaste alguna vez el programa? Sí, sí, lo escuché ¿Y qué parte de no elijas a Rippy no entendés? No, viejo, grande, Nico Es que quería sentir que se siente cualcomodo Gracias, gracias Mirá, claro, iba a ser un gladiador, hoy cenamos en el infierno, Dico Game over, Rippy, Nicolás, con Rippy Dico, no cortes ahora, por favor, así te terminan de tomar la mano Pero para que quede nuestra base de datos de malditos nerds Exacto Entonces Rippy te dice, probaste Flower, jajaja Quizás te podría haber salvado la vida O ganar un Call of Duty Totalmente Bueno, ironías aparte, Nicolás Te queremos mucho Que tengas un feliz fin de año Gracias Y seguís llamando Adiós Sí, sí, sí Algunos se han conectado más de una vez Seguimos ahora sí con Brian A ver si está Brian Hola, hola ¿Qué tal? Brian, menos mal que te habían llegado a tomar los datos Porque si no, no te podíamos llamar Y engancharte de vuelta era imposible Nos habíamos quedado en que ahora vas a tener que jugar con Annie Correcto Porque ya el chico anterior ya jugó O sea que por ende, sabés cuál es el juego que tiene Annie Sí, estabas viendo el programa de Annie Es el Assassin's Creed 4 Me quedé con la llamada cortada y no escuché Ah, ok Es Assassin's Creed 4, Black Flag Tanto para Playstation como para Xbox ¿Cuál va a ser la versión? La primera vez que jugué en el primer programa jugué con Annie y con Assassin's Creed 3 Ah, mirá vos Mirá vos cómo cierra el ciclo Haciendo preguntas así con el socio de todo eso ¿Y ganaste? No, no, habían... Estaban sortiendo la Play 3 ¿Me acuerdo? Yo no fui Fue una de las preguntas imposibles que había hecho el tío Derwin Ah, fue el año pasado eso Sí, sí, sí Fue terrible Sí, en el primer programa Claro, claro Entendí en el primer programa de este año Quería sentirme parte, Brian, disculpa Bueno, sí, Rippy no estaba Viste, hay gente que se engancha del tren tarde, viste Ese programa después igual no se la perdonás, viste Tipo, hicimos 80 programas juntos El 6 no estuvo y le decimos sos un forno Es terrible Bueno, Annie se muere por hacerte las preguntas ¿Qué máquina querés elegir? ¿PlayStation o Xbox? Xbox Ok, va con Xbox Así que tenés la versión de Xbox de Assassin's Creed 4 O podés elegir Ah, en qué eso podés elegir cualquiera de los tres Porque el que ganó mío no ganó de Xbox Así que podés No, yo quiero el Call of Duty Bueno, lo podés ganar Si acertás Como ese, nadie quiere jugar con Rippy Pero todos quieren los juegos de Rippy Bueno, Rippy iba a pensar Bueno Ellos no tienen Porque en realidad quiere quedar como el bueno él O sea, él dice dame el Call of Duty así nadie lo gana Decí que ya lo tengo, si no me robó el Assassin's Creed Claro Sí, Annie se quiere que haga el Assassin's Creed Bueno, Brian, de 23 Estuviste una segunda oportunidad gracias a que te tomamos los datos Así que estás jugando por el Call of Duty Ghost Te pones más nervioso Tenés tres minutos para adivinar Un... Personaje de un juego de Xbox, por supuesto Ok, vamos A ver, ¿es un juego exclusivo de Xbox? Sí Correcto ¿Es un shooter? Sí ¿Es una saga? Sí El personaje principal usa una bandana El personaje principal usa una bandana, sí Dance, dance, dance Hoy tú por un piso Ok Bandana ¿Es el personaje principal? No Ok ¿Es un compañero del personaje principal? Sí ¿Es rubio? No Es negra No sabía cómo decir es negro ¿Cómo te costó? ¿Cómo te costó decirlo políticamente correcto? Es afroamericano Es moreno Pero no es afroamericano ¿Eres ex jugador de fútbol americano? No Ok Estaba pensando en otro Estaba pensando en Coltrane Pero no es Sí, estaba pensando en Coltrane Si fuese Rippy sería el extra número 4 del juego ¿Es de la saga Gear Software? Sí, sí, sí Es de la saga Bien O sea, quería estar seguro de que estaba De que no estaba Porque dice Si va a Júter que es una bandana A ver El único morocho y me acuerdo ahora es Coltrane Es moreno No es afroamericano Es moreno ¿El de las importaciones? Por suerte no está mal No me acuerdo Ya está en Italia ese, ¿no? Sí Yo te escucho Aunque ellos hablan entre ellos Yo te escucho ¿Había una de las visiones donde uno lo controlaba? Sí Sí ¿Esto es el personaje secundario? Sí Es un personaje secundario, claramente ¿Dom? Sí Muy bien Se tiró la pelota Pero viste que no le pifió Desde la primera Era el único personaje que le faltaba Estaba con Coltrane en la cabeza Y me lo voy a sacar A ver, igual Yo voy a discutir con Ani Si me dan permiso Es moreno ¿Cuál es la diferencia? Que no es A ver, hay una diferencia No es afroamericano Hay una diferencia de Pantone Es morena ¿De dónde? ¿Es afroamericano, Dom? No, Dom es Dom es latino No, es verdad Dom es latino Yo la defiendo No sé, tengo que verle Dom es latino Si tú te quiero ver Lo dice en la historia del juego Dom es latino Quiero ver el pasaporte Quiero ver el pasaporte Y hablamos El que es afroamericano Es Coltrane Que es el exjugador Para que sos de la NSA, vos Que estás invitando a todos Buenas citaciones, Brian Te llevaste entonces Brian, que se pronuncia de Jotman Brian, te llevas entonces El Call of Duty Ghost Para Xbox 360 Que tiene Rippy Pero que te lo da Ani en realidad Y el primer chico que llamó Que no recuerdo el nombre Matías Se lleva Grand Theft Auto V Para Playstation 3 Tenemos dos ganadores felices En este Antes que den las 20 De Musimundo Nos vamos a descansar un ratito Chao Brian Adiós Abrazo Le estaba contando a Ani Los horrores Que tendría que vivir Si juega un juego Que Rippy y yo jugamos En el que hay que matar A una araña Desmembrándola Pata por pata O sea hay que sacarle Pata por pata Y encima después Quiar un hija La verdad que Buenísima Buenísimo este juego Uno de los candidatos También Sí No quiero decir Ni qué juego es Pero está metido Porque lo que acabo de decir Es importante del juego Pero figura en varias ternas De lo que estamos haciendo Nosotros Online Recuerden que pueden votar Todavía en Malditosnerds.com Por mejor multijugador Y mejor historia Lo vamos a decir Al final del programa El ganador Recuerden que pueden seguir votando Por el fichín de tu vida Hoy Monkey Island Y Age of Empires Recuerden que No se llevó el Grand Theft Auto Al final se llevaron Los dos Call of Duty Porque el otro me había pedido El Call of Duty En caso de que gane Y uno Xbox Y el otro Playstation Así que lo tienen los dos Hay un favoritismo total Por Call of Duty Creo que hoy Los ganadores de antes Quedan las 20 Gracias Musimundo Por hacer posible Dar estos juegos Correcto La verdad que Estos chicos estaban súper Pero aparte viste Es como que hay un fanatismo Con esto de Hoy por hoy jugar online Y todo eso que es terrible Y es verdad que mucha gente Se compró el GTA Vos viste que te diste cuenta Que hoy pasó eso Tenían el GTA todos Pero no tenían el Call of Duty Porque compraron el GTA Y dijeron No, no está en el Call of Duty ¿Cómo me lo compro? Pero nosotros Nos vamos a ir unos minutos más Porque le vamos a ceder Estos casi 5 minutos Creo A Game Man El superhéroe por adopción De todos los argentinos 6 minutos dura el capítulo de hoy Es el capítulo final de temporada En el capítulo anterior Game Man estaba en el horno Como casi todo el tiempo En todos los momentos De todos los capítulos Para la semana que viene Tenemos una sorpresa Pero hoy Nos vamos con Game Man El capítulo No nos vamos nosotros en el programa Pero Game Man se va Mejor dicho Por este año Abandona Le mando un abrazo muy grande A mi hermano Mariano Peñalbert Que fue el creador Al que él se le ocurrió La idea de Game Man Y todo esto atrás La verdad que creo que las series Que está siendo Para malditos nerds Son muy muy copadas O sea tanto de Walking Nerd Que es queridísimo por la gente Como que habrá sido de la vida de Correcto Como Game Man Son muy grandes series En un año que fue Pero el año El día de recapitular Todo es la semana que viene Vamos a disfrutar Game Man Porque si no Nos vamos a poner melancólicos Juan es un nostálgico Y un tipo bastante tarado Empecinado en continuar Jugando los éxitos del ayer Y aborreciendo todo Lo tecnológicamente nuevo Pasa su vida En el local de alquiler Compra y venta De juegos retro Junto a Nacho Un joven empleado Del local Hasta que una noche De tormenta Un rayo Cambia su vida Para siempre Cuando el impacto Lo vincula con su consola Y otorgándole Los poderes De los videojuegos Aunque vive en Bavia Vio varias veces El hombre araña Y le pegó eso de Un gran poder Implica una gran responsabilidad Así que decide usar Sus nuevos poderes Para defender a los más débiles Bajo el nombre de Game Man Game Man Game Man Game Man Hey Es Game Man Como hombre juego No me hagas enojar Nacho No soy yo Cuando me disgusto Intentará convertirse En un héroe O algo por el estilo En el capítulo anterior Generation X Irrumpió en la Game Cueva Para terminar con nuestro héroe Y como es costumbre Juan corría Con una gran desventaja La increíble fuerza De Nemesis Contra los yorcitos ajustados Y la garrocha De Track and Field Será la garrocha Más fuerte que la espada No subestimes El poder de un hombre Con un palo grandote Generación X Basta de hablar Siempre tienes una excusa Es hora de morir Generation X Corrió a toda velocidad Hacia Juan A quien no se le ocurría Como garrocha salir de esta Ay Dios mío Si por lo menos Me pudiera sacar Los pantalones de los glúteos Podría moverme más rápido Ahí viene Pensé rápido Juan Pensé rápido Pensé rápido Sin querer hacerlo Porque de hecho No hubiera podido Si hubiera querido Juan saltó con la garrocha Sobre su enemigo Justo cuando estaba A punto de atraparlo Juan descubrió que Para su asombro El juego le estaba dando Un estado atlético Que jamás había tenido Permitiéndole esquivar Una y otra vez Los golpes de Generation X No tengo tiempo Para tus jugarretas De 8 bit Tengo que pasacarte Y seré el único Con poderes En esta ciudad Lo que pasa Que los monstruos HD Vienen con juegos Cortitos y fáciles Vagoneta Siempre lo dije Todo juego pasado Fue mejor Lo que me tiene cansado Son tus frases Verretas Terminemos con esto Viejo Retro Grado A ver si eres más rápido Que una calibre 44 Generation X Puso su cursura De transformación En Halo 4 Y se transformó En un malvado Master Chief Mac Adiós Guy Mac Santos controles Con cables Esas van a ser Tus últimas palabras Gordo Chandra Eh perdón Juan sabía que No podía Contra esto Así que se resignó Mientras Generation X Lo puso en la mira Y se dispuso A acabar con él Hasta que Nacho Que miraba desde un mostrador No pudo más Y agarró el matafuego vencido De la Game Cueva Eh Generation Baje un poco la colentura Que se va a enfermar Pero que haces imbécil Generation X Tomó a Nacho Y lo arrojó Contra la pared Nachito Nacho Nacho Estás bien Perdón Juan Me equivoqué Pero Pero Tranquilo Nacho Tranquilo Yo sé que vos planeaste Todo desde el principio Pero como me vas a traicionar a mi Era un plan perfecto Exacto Este Sí Sí Lo planeé todo Yo Nacho cayó desmayado Pero lo que Juan no sabía Era que Nacho había estado Toda la tarde En su computadora Bajando un emulador De Family Game Para Xbox 360 Lo instaló en su pendrive Y lo colocó en la máquina Que le daba el poder A Generation X Cuando estaba distraído Ahora las cosas Estaban parejas No te sientas mal Gay man Pronto estarás con él ¿Qué está pasando? ¿Qué son estos nombres? No conozco ninguno de estos juegos Froger Debe ser Frager Mal escrito Te voy a fraguar Gordo Sin entender nada De lo que le estaba sucediendo Generation X No supo cómo reaccionar Cuando se transformó En la simpática ramita De Froger No Soy una bestosa rana Y toda pecelada En otra circunstancia Me daría mucha pena Hacer esto Pero vos Te lo buscaste Juan sacó de su cinturón El cartucho de Outround Juan apareció subido A la Ferrari roja Junto a la rubia marca Aunque ella no estaba Como la recordamos ¡Wow! Es la Ferrari con la ru... ¡Ay! ¿Pero qué te pasó, Biarru? ¿Y vos quién sos, gordo? Yo recién salí del estudio De Freddy Gómez Y de repente Me teletransporté acá Pero bueno Dale Métele, métele Llévame al bingo de Lanús Que a las 12 Es la bola doble Dale Espere, señora Tengo una rana que cazar Empezá a correr, rana cuajo Juan aceleró a toda velocidad Mientras Generation X Saltaba por todo el local Intentando esquivarlo Pero Juan había aprendido A manejar con un destartalado 147 en la ruta 2 Así que con una Ferrari Hacía lo que quería Buenos Aires, Mar del Plata Dos horas y media Juan agarró a su enemigo de frente Catapultándolo a la estratosfera Juan sacó el cartucho Haciendo desaparecer el auto Y a Marta Que se fue caminando al bingo El game man triunfante Corrió a buscar a Nacho Pero el muchacho se había ido Se fue Pero no entiendo No importa Un gran poder implica una gran responsabilidad Y haber vencido a Generación X Es solo el principio Porque cada vez que la ciudad esté en peligro Game man estará para protegerla De repente cayó del techo el joven Nacho Vestido igual de ridículo que Juan Y cuando Game man esté por ser vencido O sea bastante de seguido El pibe emulador salvará el día Pero Nacho, estás bien Bueno, pero antes de pelear contra el mal Podríamos hablar de mi sueldo, ¿no? Juntos pelearemos contra el mal La temporada que viene, Nachito Ahora pasamos a brindar por una sociedad Limpia de delincuentes Gracias a la constante vigía de Game man Y su fiel compañero Game man No estoy muy seguro de que esto haya sido una buena idea ¿Qué va a ser? Y así terminó entonces con el nacimiento de un patiño Totalmente El chico emulador Gran final de temporada Sí, gran final Mejor que la de Sopranos ¿Vieron el easter egg? Apareció un personaje Genial Genial Impresionante ¿Cómo se puso para el PNT ahí? Está actualizado Terrible O sea, Game man y las series O sea, ven O sea, no sé Los que los hacen Se ve que están atentos a todo lo que pasa alrededor nuestro Y agregan cositas todo el tiempo Increíble Muy loco Impecable Game man Un gran trabajo de los chicos La semana que viene vamos a ver qué especial Me prometieron algo especial Un capítulo especial Vamos a ver qué pasa No sé de qué Estuvimos Nos han engañado con varias cosas O sea, nos engañaron En la vida Nos vivimos desengañados Primero Primero, Papá Noel Sí De Los Reyes Un montón de cosas Te quiero mucho Una sarta de mentiras Claro Desde que nacemos Que mamamos Desde chicos Y estamos podridos de los desengaños Definitivamente Y la verdad que Ani estaba esperando que Fallout 4 sea un anuncio Y la rec... Mirá, si calentó peor que cuando se enteró que Era adoptada Soy adoptada Soy igual a mi madre El demonio Ah, sí, bueno Claro, ahí está Dejalo terminar de hablar Viste cómo le gustó O sea, Isidia compró aparte mi idea No vamos a hablar de eso en este momento Eh... ¿Qué pasó con Juan? El código Morse El código... Grandes fakes dando vueltas por la internet Nos rompieron el corazón a Orios Particularmente a mí ¿Se acuerdan que les dije La semana pasada Creo que fue la anterior? Lo cubrimos dos veces Si no me equivoco esto No, lo del microcito fue la anterior La anterior, bueno ¿Cuándo salió? Claro Había un sitio que supuestamente Estaba transmitiendo un código Morse Y hablaba de el supuesto lanzamiento de Fallout 4 Para lo que iba a ser este 11 de diciembre O sea, ya hoy Porque ya son más de las 12 Correcto Pero es una gran mentira Como siempre Uno ve cosas en internet Se las cree Empiezan a elaborar teorías de la comunicación Mala costumbre Es una muy mala costumbre Pero había una muy buena razón Y una razón bastante... Ahí está el código Morse Es tipo lo de X-Files Quiero creerlo I want to believe Pero no El tema es que había muchas razones Para creerlo Simplemente porque Estaba tan bien hecho Y había un trabajo tan dedicado Atrás de todo esto Que te daba para pensar que era cierto Pero no La página web de Survivor 2299 Era una mentira Era una mentira que inventó un Redditor Un Redditor Bueno, son los chicos que son usuarios de la página Reddit ¿Por qué lo hizo? Primero que nada Porque Betesga lo agarró Y le dijo Pibe, ¿qué haces? O sea, basta Cortala Entonces El día anterior a los VGX Que fue el 6 de diciembre El viernes pasado De repente se actualizó la página Venían actualizando Código Morse Con un mensaje en clave Estábamos todos como locos Y siempre parecía Sí Parecía que se venía con todo Hay fakes que están bien hechos Y es un poco lo de quiero creer Pero también cuando uno lo ve En cuanto ve Un detalle que te llama La tesis, esto es fake En cambio acá estaba muy bien hecho Bueno, esto era el tema A donde se dirigía la página Donde estaba hosteado Todo el tema de Survivor 2299 ¿Sabés cuál? Creo que fue el detalle Que nos hizo entrar a todos como caballos El tema del Código Morse ¿El Código Morse? Si él no le hubiese puesto ese detalle Sí, no se lo creía nadie No se lo creía nadie Pero lo del Código Morse Fue un punto fuerte Y aparte el logo de Bubble Tech También compró un poco Porque uno piensa que Un logo original No lo va a usar una persona Sin tener los derechos Porque capaz que Y lo hizo Y lo hizo igual Y cayó Beteda Y dijo Policía Toc, toc, toc Y se lo tiene que pagar Dicen que gastó Mil dólares De su bolsillo En hacer un tráiler Que de hecho el tráiler va a salir Ahora Sí, él prometió que lo iba a pagar Hoy ya sale Pero bueno ¿Por qué lo hizo? Primero que nada Es fan Es un fanático Mal de Fallout Que yo como fanática No le rompería el corazón Así a la gente fanática El resto del mundo fanático De un juego Primero lo hizo porque Quería unir a la comunidad De Fallout Que hay dentro de Raid Porque estaban muy dispersos Porque bueno Desde el lanzamiento Del New Vegas Como que Quedaron todos muy ahí Muy en el agua Segundo Porque quería apretar a Betesda Para que haga algún anuncio En los VGX Cosa que no pasó Y no iba a pasar Porque Aparte que van a anunciarse Y no tienen nada No tienen nada Y aparte ¿Qué te pensás? Que vos como usuario Vas a poder apretar a una empresa Aparte este pibe Como hizo este sitio Vamos a empezar a hacer Un tráiler ya De un juego que no tenemos O sea para presentarlo Sí, sí, sí Pero es muy ¿Qué vas a decir? No, yo les iba a decir Que este tipo Lo que en realidad También estaba haciendo Era haciendo su propio currículum Este pibe para mí Para mí está muy bien Ahí me acuerdo Me viene la canción De Pim Floyd Crazy Over the rainbow Hay que estar loco Para hacer eso Y salir Igual hay que admitir Que el pibe Tuve una imaginación increíble Y que la hizo muy bien No, sí, la hizo bien Pero o sea Si la idea era Jodernos a todos Bárbaro Sí, porque nos jodió A todos O sea, si la idea era Jodernos a todos Le salió perfecto Yo me lo creí Vos te lo arreglaré Contra creíste Yo tenía Creo que hasta lo de Bethesda Dijeron Che, ¿están seguros Que alguien le va a anunciar algo Acá que no va a avisar? ¿Alguien está haciendo Fallout 4? Que levante la mano Es como trabajar acá en la radio Y decir Viste, que vos lees Que van a anunciar Un nuevo programa de Mario Y vos decís Viste, es mentira Después llega un punto Que está tan bien hecho Que decís Che, es verdad ¿No? No van a anunciar nada Tipo, ¿crees? El tema fue cuando Le preguntaron Todo esto Y el pie empezó a contar Dijo Soy una persona Que no tiene nada que hacer Y tiene mucha plata ¿En serio? Dijo eso Eso me dio bastante broma No tengo nada que hacer Y tengo mucha plata Por eso me gasté 950 dólares En hacer un trailer Que es una mentira Pero bueno Lo van a ver igual Queremos pegar Luciano ¿Viste cómo es esto? Pero no podemos Lamentablemente Porque creo que nunca En ningún lado Se dio a conocer El nombre del chico El nombre real Porque lo van a luchar Lo van a luchar No, en Twitter Tiene creo que 10 amenazas de muerte ya No sé si sabías eso No Posta O sea, vía Twitter Lo amenazaron 10 personas distintas De que lo iban a matar Diferentes formas Mire que esto ya es común Desgraciadamente Sí, obvio Pasó con el desarrollador De Call of Duty Que se le ocurrió Modificar el rifle De francotirador Lo amenazaron de muerte No solo eso Le dijeron Le desearon la muerte De toda la familia De formas horrendas Que tendría que ser Peinados Sí, sí, por tal cual Para ser lo menos poderoso Así que imaginate Alguien que Te fue todos con el coso Le desean la guerra Por nuclear En el jardín de su casa El tema Cuando yo me enteré Que era mentira Me dio bronca Pero también lo vi Desde el otro lado Lo vi desde el lado Del fanático De decir Te mandaste un re laburo La hiciste re bien Y se le hiciste comer A todo el mundo Te felicito Porque la verdad Estuvo excelente Te odio Pero te felicito igual Yo lo banco Yo lo banco realmente Se cumplieron 20 años Se cumplieron 20 años de Doom Hoy Doom cumple 20 años Un juego que participó En el fichín de tu vida Hasta hace muy poco Un juego que marcó La vida del tío Erwin Y estoy leyendo la nota Que escribió en Malditos Nerds Y dice Empieza O sea no Termina casi con una falacia Dice A nivel personal A nivel personal Puedo decir que Doom Modeló mi juventud Tío Tenías 30 años Cuando jugaste al Doom Bueno O sea Eso es ser joven Es un pibe ahora El tío Un pibe grande La apariencia Claro La pinta es lo de menos O sea Es juventud Me siento joven O hay una edad ¿Cuándo se deja de ser joven Técnicamente? 50 Dicen acá ¿Por qué tenés 49? ¿Querés sentirse joven? Está perfecto Pero bueno 20 años de Doom Hay muchas noticias En MalditosNerds.com Hay Let's Play De Need for Speed Rivals Hoy nos perdimos De poder transmitir Por no tener internet Xbox One Que vamos a hacerlo Pero mañana Hay muchos Top Ten Fez Alcanzó el millón De unidades vendidas Algo que nos pone Muy contentos Pero por otro lado Tristes Porque sabemos Que no va a ser La segunda parte Porque Phil Fish Se calentó y se fue Si cerró la puerta De un portazo Pero también La otra noticia Que tenemos de hoy Así como súper importante Es que el fin de semana Mucha gente perdió Tres horas Viendo los VGX Esta entrega De premios de Spike A Ani no le salió Le salió la Raulito Que tiene adentro Donde demuestra su odio Pero lo viste entero Yo a la hora Me puse a jugar Y seguía el análisis Que hacía Fichi A través de Twitter Era muy informativo Me explicaba Lo que quería saber Que estaba pasando Y yo mientras Aprovechaba esas dos horas Y avancé mucho En el juego Brothers En ese momento Ya lo terminé Ahora Que es un juego Que me encantó Pasaste mejor la noche Así Obvio Aparte Ese desagradable De John 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 ¿Cómo se llama? Ahí no se tiraron John McEnroe Me tiran acá Son unos vivos El protagonista De Community Uno de los protagonistas De Community Que ya Nos vamos a fijar En el nombre Pero La verdad Que yo creo Que lo borré Porque yo sabía Cómo se llamaba Pero lo borré De mi cabeza Porque la verdad Que el pibe Me pareció Un desagradable Total No tenía ganas De estar ahí Yo en un momento Llegué a pensar Joel McHate McHate Yo en un momento Llegué a pensar Que estaba siendo Un personaje Si efectivamente Fue un personaje Es la peor elección Que puede haber tomado Primero si es un personaje Era un pelotudo Y si es verdad Que era así Era un hiper pelotudo Totalmente Porque la verdad Que no era gracioso Ponía incómodos Incluso como espectadores O sea Te ponías incómodo O sea Hacía chistes malos Parecía que estaba Buscando pelea Todo el tiempo Esa era la impresión Viste como onda Tipo ponerle No sé Estamos haciendo un programa Tuve una superproducción Sale por Transmitido por Playstation Network Xbox Live Millones Millones de personas Literalmente conectadas En simultáneo Mirándolo Y estaba Geoff Niley Que es el Conductor histórico El inventor De esta entrega de premios Y también un gran personaje Dentro de lo que es Game Trailers Que es un sitio Que es dueña MTV Y Spike TV Que es un canal Moderadamente conocido Allá Pero que ni siquiera Decidió pasarlo por tele Porque eran 3 horas De videojuegos Por tele No garpa Tampoco pasarlo Allá en cable Pero Eran 5 cortes Era una tras de la otra Pero la verdad Que yo te digo En un momento Hasta sentí Lástima Por Geoff Porque era Era como decirle Pegale Pegale que te bancamos Todo Pegale una trompada Porque aparte Incluso vos notabas Que el chabón lo miraba Como diciéndome Te voy a matar Flaco O sea Pero no la te voy a matar Porque parece que es como Un buen pibe Al fin y al cabo ¿Viste? Entonces como que lo miraba Como diciendo No entiendo Por qué estás haciendo esto Porque nos estás cagando la vida Realmente nos estás cagando la vida Es muy difícil de explicar Porque si bien la entrega de premios Fue bastante mala O sea Sí, sí, todo O sea Los esmos que hacen videos buenos Y hacen cosas graciosas Hicieron esto Que fue como ¿Qué? Todos Hasta el de Mega 64 No fue la gran cosa O sea Me hizo reír Pero digamos O sea También dentro de ese contexto Quizás ya estaba yo de mal humor Sí Pero Sí Quizás lo de Pegale Fue una de las mejores cosas La entrega de Bioshock Infinite O sea La aceptación del premio De Bioshock Infinite Que mandaron un video Diciendo No sabemos aceptar premios No sabemos aceptar premios Y es verdad Es verdad Si vos ves Quien Quien acepta Los premios acá De Rockstar No puede hablar la mina Ganaron el premio El juego del año Y estaba temblando Y dice No Y bueno Acá estamos viendo En Vorterix.com Particularmente Una parte bastante fea Sí De A Reggie Directamente Reggie Que es el presidente De Norteamérica De la división Norteamérica De Nintendo Estaba presentando un personaje Donde Que es Donkey Kong Tropical Freeze Que es un juego Que va a salir en febrero Y presentaban un nuevo personaje Que se llamaba Cranky Kong Que maneja justamente Cranky Es un juego de palabras Con el Crank Con un Crank Que es el bastón Correcto En un momento le dijo Si yo tuviese un bastón Te lo parto por la cabeza Y se cagó de risa Pero como diciendo Te lo parto de verdad Entendés Porque los hicieron sentir Sumamente incómodos Ustedes imagínense Que una entrega de premios De estos Es casi los Oscars De los premios Y hay una cosa Muy protocolar Donde vos supuestamente Está casi todo preparado Digamos O sea incluso Las preguntas Que vas a hacer Y vos sabés Que no vas a invitar A alguien Por ejemplo Que lo invitas Por ejemplo No sé A Darín Viene Darín acá a la radio Y viene a hablar Ponele de La última película Que hizo Que creo que fue séptimo Porque Darín sacó Una película por día Así que si estoy desactualizado Perdí Perdónenme Perdónenme Sí Este bueno Estuvo PewDiePie Que la verdad Que la gente lo putió Que era un youtuber Presentando el Dying Light Que la gente lo putió Como diciendo ¿Qué hace este pibe acá? Si lo tengo que escuchar de vuelta Me vuelvo loco Yo creo que estaban todos De mal humor ya a esa altura Pero Es que PewDiePie Es una relación Que tiene amor y odio Con la gente No hay un punto intermedio La gente lo ama O la gente lo odia Tiene 17 millones De suscriptores En su canal Para hacer eso Y qué sé yo Yo a veces veo los videos Y me cago de risas Sí, puede ser Pero no para escucharlo Así todo el tiempo Te taladra la cabeza Estoy viendo acá Otro momento particularmente Asquero Y ahí están las caras Mirá, mirá lo que es O sea La cara del pibe este Que no sé Si se dan cuenta Quién es el que tiene mala onda Y quién no No es claro Mirá como miraba A los entrevistados O sea Ese pibe hasta estaba Mirá Miraba el piso O sea No lo podía mirar Este lo quiere matar Aparte Imaginate que son programadores Esto es un edit Sí, estos son los peores 3 minutos Toda la vez que compilan Los peores 3 minutos Sí, sí, sí Ese pibe pobre Que encima le dijeron Toma, mostrá este juego en iPad Y lo mostró directamente En el iPad Un juego que se veía Sinceramente horrendo O sea El juego Puede estar buenísimo Cuando salga Pero la gente Estaba mostrando El Quantum Break Un juego que le interesa Muchísima gente Aña incluida Y de repente Te cagan la presentación De un juego Porque Es más Esta parte con Tim Shaffer También fue muy rara Porque Tim Shaffer Le estaba diciendo Porque Tim Shaffer Es un gran anuncio Que es Elijah Wood O sea Frodo Para todos nosotros Y Jack Black Están en el juego Bueno Jack Black Ya había estado Era la voz de Brutal Legend De Eddie 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 Después también Presentaron un documental Que hicieron Como una secuela De lo que sería King of Kong Que era Quien es el mejor jugador De Donkey Kong O sea Tuvo un montón De buenos momentos Y un montón De malos momentos Hubo grandes anuncios Y algunos anuncios Que la verdad Que no calentaron a nadie Lo de Tomb Raider Super HD Para Playstation 4 Y Xbox One Está muy bien Para el que tienen La Playstation Es el de PC Es idéntico Trey Parker Y Matt Stone Diciendo El juego del año Grand Theft Auto 5 A la hora Todo lo que nos preguntamos Eso Igual Yo no sé Ustedes si sabían Pero en internet En la página oficial Ya estaban publicados No, no, no Estaba paso por paso Lo que iba a pasar A cada minuto Te decía A las 11 y 50 O sea Hora Ellos le ponían Hora cero Entonces A los 50 minutos Del inicio Se entrega premio del año A la hora tal cosa Lo que iba a estar PewDiePie Yo ya lo sabía Dije Ni en pedo Miro esto Nico Podrás volver un segundo Para atrás Que vi que estás rebobinando Acá El flaco entrega un premio Y nadie aplaude Y les pone una cara de culo A la audiencia Y encima le dice Vale ¿Por qué no aplauden? Y no aplauden Acá mirá cuando Entregue esto El jugo independiente Es una vergüenza Nadie le da bola Parecía como que Estaba metido En el papel de Jeff No, era terrible Era Estaba metido Cuando Tim Jaffer Le estaba explicando Disculpame Anita Tim Jaffer le está diciendo Bueno, el Aisha Wood Y Jack Black Y el flaco le empieza a decir No se parece a Jack Black No, bueno Pero Jack Black Pero no se parece a Jack Black ¿Qué importa? No, no, no Bueno, esa parte por suerte Es la parte que no vi No, no, no Después por ejemplo Trailer que a mí fue como Cuando lo vi en la E3 Fue ¡Wow! Y acá fue como Dale, hace un poco más De bombo y platillo De tu engine Fue el de Division Dije, bueno Muéstrame un poco más De Emple y de Division Es lo mismo que mostraron Porque el engine es el mejor del mundo Y sí, porque es la experiencia De juego mejor Más mejor Más linda Y que fue como Igual ahí te das cuenta un poco Cómo los programadores también Y los diseñadores Los que trabajan en videojuegos Son gente bastante tranquila Y que de hecho No reaccionaron Porque podrían haber reaccionado Cualquiera está en su derecho De reaccionar Y la verdad que cuando el chavón Te toreaba así Te dan ganas de decir Escúchame, flaco Si vos no sabés ni de qué carajo Estoy hablando Y estás leyendo tarjetitas O sea, vos no te callás la boca Total, ¿qué te importa? ¿Entendés? En definitiva O sea, él se hace el boludo ¿Y qué se va a hacer? El más el boludo todavía Podría haber presentado Ahí ya a Tyler Y hubiera hecho un laburo Yo lo que no entiendo Es cómo ese tipo Aceptó ese trabajo Hizo eso porque es O le hicieron una jodita Al otro conductor Como diciendo Mira, te vamos a cagar la vida Porque te queremos serruchar el piso Queremos que renuncies O sea, no hay explicación Para tener que tolerar A ese pelotudo Durante tres horas Tres horas Este pibe Que en realidad No nos cae tan simpático No nos parece Que es Lo mejor En lo que es En lo que es comunicación Y gaming Es una cosa muy comercial Y qué sé yo Tiene algunas cosas Que a mí me gustaron O que me gustan Como Bonus Round Que es un lugar Donde él se junta Con tres personajes Generalmente Que tienen que ver Con un tema Por ejemplo La nueva generación Y los invita Y les da El derecho a hablar Es un buen entrevistador Hace buenas preguntas Y lo más importante Sabe de videojuegos Totalmente O sea, entonces El otro lo gastó En vivo Por haber jugado Grand Theft Auto Le dice Ese no es el juego Que vos terminaste En un fin de semana Y el chabón le dice Sí, sí 35 horas Y lo miró Como diciendo Es un pelotudo Ah, había otro Con Titanfall Lo jodía Y decía Porque no vas a querer ver Otra cosa Que no sea Titanfall Y me tenés podrido Con Titanfall Y qué sé yo Yo estoy jugando Que el emboco No, no, no Realmente Agarro el monitor Realmente Era Yo me imagino Todos los millones de gamers Rascándose la cabeza Diciendo No puede ser Que esté mirando esto La gente la pasó mal La gente la pasó La gente la pasó mal Los entrevistados La pasaron mal El co-conductor La pasó realmente mal Aparte quedó como co-conductor A él lo pusieron como conductor Es algo ridículo No sabe nada Leía las tarjetas No le preocupaba Estar a hacer esto Y leer la tarjeta Y después decirle Escuchame O sea, bla, bla, bla A Reggie le hizo una pregunta Yo no sé si la sacó él O si la escuchó en internet Que le iba a joder O la tenía en las tarjetas Que le dijo ¿Qué pensás de Xbox One Y de Playstation 4? A Reggie de Nintendo O sea, es Lo que estaba tratando de explicar es Si a Darín viene a hablar de Sep Y le decís ¿Me contás cómo está tu relación con tu mujer? No, yo vengo a promocionar Sep Escuchame, no Pero decime con tu mujer O incluso ¿Qué otra película vas a hacer después? No, pero yo vengo a hablar de Sep No, pero decime qué película estás haciendo O sea, va a llegar un punto Que el chante va a decir ¿Flaco? O sea, no me preguntes Primero no me preguntes cosas Que no te puedo decir Porque por contrato Y muchas cosas Esta gente no entiende Que a veces te hacen firmar cosas A nosotros incluso Como reporteros O como periodistas O como lo quieras llamar En el trabajo que nosotros tenemos De escribir sobre videojuegos Te dicen Tomás, te damos este videojuego Pero firmame esto De que vos no vas a hacer esto Esto, esto y esto Hasta que nosotros no te damos el ok O te embargamos todo ¿Entendés? O sea, te tenemos agarrado judicialmente Por algo de llamar Se levantó el embargo Claro, tal cual Es un embargo Es un non-disclosure agreement O sea, un acuerdo de no difundir De no comentar De no comunicar O sea, a veces los tipos Te están dando un juego Que cuesta 200 millones de dólares hacer Como los que tuvieron Grand Theft Auto antes Y no pueden sacar el video en YouTube Cinco días antes Por eso firmás un papel La verdad Falta de profesionalismo O sea, en cualquier ámbito No en el de los videojuegos Esto es horrible si pasa en un programa de radio La banda de sonido del GTA O sea, todo bien Pero fue más denso Y después que se pusieron a cantar Los otros pibes Que no me acuerdo De qué eran Y el pibe El cantante está más desafinado Pero más desafinado Insoportable Blink 182 No, eso era de la No, no, no Se me cruzaron todos los canales No, olvidable Olvidable Un evento No, la verdad es desastroso O sea, en realidad Va a ser memorable Desgraciadamente O nos vamos a acordar mucho tiempo Por lo malo que fue Como la referencia De lo que no tiene que ser Totalmente O sea, hicieron que los del año pasado Parezcan la mejor entrega Los mejores momentos De todas las entregas De los Oscars Samuel Jackson a full O sea, lo banco totalmente Aparte incluso los videos Que había hecho Samuel Jackson Ahí tenés Ahí tenés Samuel Jackson Le había puesto Toda la onda del mundo Había hecho todos los separadores Eran buenísimos los separadores Sí, estaban bárbaros ¿Te acordás cuando Samuel Jackson Me hiciste acordar ¿Y te acordás lo de Walking Dead? Cuando le tiene que cortar la gamba al chabón Eso pasa en el juego Y que dice No me la cortes Puede ser Eh, mother fucker Buenísimo La verdad que los del año pasado Fueron muchos mejor Viste que Vieron las cosas en perspectiva A veces te cambia todo No, es que a mí igual ese me había gustado Pero algunos lo que criticaban Era lo que se había premiado Correcto Pero no habían condenado Por decirlo de alguna manera La presentación O sea, la performance De, por ejemplo De la anfitrión Digamos que es como La entrega de los Oscars Bueno, lo mismo Cuando el host La entrega de los Oscars Es malo Sí La ceremonia La ceremonia es horrible La ceremonia es horrible Hay que seguirla El año pasado Estuvo Seth Band Sí, el año pasado No, a principios de este año En marzo Estuvo Seth MacFarlane De Family Guy A mucha gente no le gustó No Porque su humor Claro O sea, es muy particular En los primeros tres minutos Ya había insultado a las mujeres En general Sí O sea, en el musical del inicio Así que bueno Qué sé yo Es tómalo, déjalo a veces Pero O sea, bueno En este caso es déjalo Déjalo Primero Se apoderaron de los martes Por la noche Por The Rock Después Se apoderaron de los miércoles Por la noche Por The Rock Más tarde Atacaron al teatro Por The Rock Y crearon Ciberix Ahora Le llegó el turno A la web Loader.bg Ahora es Malditosnerds.com Y era obvio Si en Loader Son todos unos Malditosnerds Malditosnerds.com Malditosnerds.com Videojuegos Tecnología Comics Anime Series Libros Producciones originales Transmisiones en vivo Todos los días Videoanálisis Entrevistas Y mil cosas más Los inadaptados Heredarán la tierra Y ya Libros Ciberespacio Malditosnerds.com Conectate Y sumate vos También A la evolución Lógica Y tenemos Y tenemos Al primer finalista La semana que viene Ustedes ya saben No, no tengo idea No quise preguntarle Nada La semana que viene En la final Cuando llegue el momento De anunciar A los A los dos candidatos Ajá A llevarse El máximo Galardón Como el fichín De tu vida Después de haber Pasado a 63 Va a ser cuando sea El ganador Ni más ni menos Contrincante 16 sagas No 16 juegos 16 historias Que de hecho Las vamos a desarrollar De otra manera después Uno de los títulos Que vamos a nombrar Ani que sabe Nos va a decir cuál es Monkey Island Sí Monkey Island Pero por un pelito ¿En serio? 53.48% De los votos No sé Cuántos votos Significan esos Dylan está con la calculadora Recomendando Muy peleado Age of Empires Por 6 votos 6 votos Hicieron la diferencia Terrible Qué locura Age of Empires Age of Empires Tiene un 46.52% Ya tengo mi ganador Ya tenés tu ganador ¿No? No importa No le importa Quién gane mañana Es este La final va a ser jodidísima Mañana tenemos Para los que no saben Mantenemos la intriga Para los que saben Ya saben Exacto Cuál es justamente Mañana el combate ¿Cuál es tu juego Tu modo de historia favorito Ani de este año? A ver Bioshock Infinite Last of Us De Stanley Parable Paper Please O Brothers Me quedo con Bioshock Infinite Pero más que nada Por una cuestión de estética Y de vueltas de tuerca Igual es la historia acá Sí, sí, sí Ah, la estética Y la vuelta de tuerca La estética hace Hace el ambiente de la historia Claro En el caso de ese juego Sí, bueno Y aparte Bueno, más que nada Es el tema de La vuelta de tuerca Respecto a los Otros dos Bioshock Eso fue una de las cosas Que me compró Es una historia muy interesante Quizás lo que más se destaque Del Bioshock Infinite Como juego En sí Digamos que ¿Vos Ripi? Yo acá No lo dudo Yo jugué Bioshock Infinite Y le puse un 9 Yo jugué The Last of Us Y le puse un 10 Pero para mí La historia del año Es Brothers A Tale of Two Sons La verdad que es un juego Que en lo poco que dura el juego La historia que entrega Las trompadas en el alma Que te da Las risas Que te da Sin palabras Sin palabras Sin palabras Te deja así La frase hecha Reí y lloré Bueno Este juego te entrega eso Realmente es un mar de emociones En momentos Estás jugando y decís Pero esto es muy soso Es muy sencillo De repente decís Este juego se acaba de ir al carajo Completamente Después te hace reír Después te pega una trompada Y te dice Arreglate como quiera Y todo en 3 horas La verdad para mí Es la historia del año Sin palabras Justamente para mí Yo en este caso Jugué los 5 juegos Los jugué todos Jugué Bioshock Infinite A mí me faltó Me faltó Stanley Parable Jugué Last of Us Jugué Stanley Parable Jugué Paper Please Y jugué Brothers Ajá Estos dos últimos Los terminé ahora Este fin de semana Porque dije No puede ser que no hayan terminado Estos juegos El Brothers y el Papers Les recomiendo Los 5 juegos Realmente son increíbles Basándome en la historia Y puramente en la historia Y no en el juego O sea Y en la jugabilidad Ni nada Si no lo que cuenta Yo voy con Last of Us Porque Last of Us O sea Si bien el concepto Parece bastante básico La historia es todo No es La historia es Son dos sobrevivientes A una apocalipsis Como decís Es las vueltas de tuerca Las vueltas de tuerca De Last of Us Lo que te hace sentir Lo que te hace padecer Incluso la de Papers Está buenísima Pero tiene algunas cosas Que después Lo voy a explicar después Que son casi Que tienen que ver Con ideologías Directamente Porque el que lo hizo Es un americano Esto es algo Que estuve hablando Ayer con Fitch Y que Fitch Medio me iluminó Si pero Lucas Pau Es americano Y hace un chiste Sobre un juego Que prácticamente Parodia a los rusos ¿Entendés? Cuando podrías hacer Un juego igual Ahora con lo de Estados Unidos Que de septiembre Del 2001 Ok Entonces eso también Te cambia un poco todo La gente comenta muchísimo Como estamos viendo En Vorterix.com Cada una de estas Definiciones Y de Last of Us Voy por ¿Sabes? ¿Qué es lo que más me gustó De Last of Us Aparte del final? Del juego El final El final es brutal El final es El final es Todo lo que no me esperaba Que iba a ser El final del juego Y por eso fue Algo que Me deja Que hayan tenido Los huevos De terminarlo de esa manera Un juego Un juego de triple A En cuanto a lo que es Producción Guita invertida Y que se yo Y que digan Mirá No nos importa mucho Justamente Como pasó con Mass Effect Si les va a gustar A la gente o no El final El final es este Si Si te gusta Bien Y si no Te jodés El final es impecable El final de Last of Us Es impecable Y me gustó la historia Me gustó la trama Me gustó Me gustó las vueltas de tuerca Que tiene Que en un juego En un juego de esos No esperas No esperas muchas sorpresas No Y sabes que lo que más me gustó Que a nivel historia Incluso No esperaba mucho Me dio mucho más De lo que esperaba Y más todavía después En el desarrollo Pero vuelvo a repetir Es una categoría Difícil Porque Todos los juegos Tienen A su manera Una gran historia Sí O incluso Una forma Muy interesante De contar algo Como es Stanley Parable Que es Quizás De los cinco Es el más original En cuanto a la historia Porque básicamente Es un análisis En voz alta De las Contradicciones Con las que se encuentra Un diseñador de juegos A la hora de hacer algo Que sabe Que nosotros Como jugadores Siempre vamos a tratar De romperlo Exacto Y eso es genial O sea Eso de Visto desde un diseñador Que está poniendo Una especie de voz Que está hablando Casi como lo que él piensa O sea Porque es esto Vos haces un juego Y decís Ah seguro que de esta manera Lo rompo A que seguro que el programador No hizo esto A que no tuvo en cuenta Que yo podía hacer esta locura No te deja romperlo Todo eso O sea Básicamente Él juega con voz Acá el ratón Exactamente En el laberinto Sos vos Así que es una gran categoría Después en modo multijugador Tenemos Grand Theft Auto V Last of Us Payday 2 FIFA 14 Y Dota 2 Yo en el modo multijugador Si bien me gustó Muchísimo el de Last of Us El de Payday 2 Me pareció muy parecido Al primero Es muy bueno FIFA ni cuenta para mí Dota 2 Es genial Pero voy con Grand Theft Auto V Sin lugar a dudas Lograron hacer Que Grand Theft Auto La experiencia De Grand Theft Auto Online Sea igual O mucho más grosa Incluso según tus gustos Que la experiencia Para un solo jugador Estoy totalmente de acuerdo En este caso La verdad que Es casi como jugar Un juego distinto No, no Eso no me cabe Ninguna duda Entonces Las emociones son increíbles Las cosas que podes hacer La cantidad de contenido que tiene Es el Second Life Si el Second Life fuera divertido Claro, tal cual Porque es una segunda vida Paralela O sea Despierta lo peor de vos Ese juego Es terrible O sea Eso de que De poder traicionar todo el tiempo A todo el mundo Y vos ser el traicionado Es un juego que no podes jugar en paz Si Si, si, si Sobre todo Es una paranoia constante Lo mejor Con amigos O sea Es terriblemente Si Y jugarlo con desconocidos Es aún mejor Porque no sabes Quien es quien O sea Entonces Como Vos en ese juego Si vos tenés plata Encima Y no la depositás en un cajero Si te matan Virtualmente Te la roban No sabes O sea Acabas de una Salís de un atraco Con un grupo de compañeros Que no sabes Si en la salida Te van a decir Me quiero y quiero quedar Con toda la plata Así que Entregala Y empiezan los chumbazos O a lo que sea O te atropellan con un coche O sea Es Grand Theft Auto Ya todos sabemos De que se trata Estamos hablando de diversión No de cosas tristes Reales Nos parece Un gran modo multiplayer Y vos Ani Creo que O sea No hace falta que te lo diga Pero empieza con D Dame una O Dame una D Dame una O Dame una T Dame una A Dame un 2 Claro Que después del LOL Porque es después del LOL ¿No? Tu juego es ese tipo favorito O el Dota 2 Es tu favorito No, no, no Están ahí Están ahí En ¿Cómo se dice? Nivelados Sí, equiparados Yo estuve tratando de jugar Dota 2 Y es mucho más difícil Es muchísimo más difícil Es mucho más complejo Pero es muy satisfactorio también cuando entendés de qué la va Sí, totalmente Totalmente de acuerdo Igual no sé si está un poquitito más arriba Dota porque me tiran la nostalgia ¿Me tiran la nostalgia? Ah, por lo de World of Warcraft Sí, sí, sí No, por World of Warcraft 3 Por World of Warcraft 3 y por Dota 1 La gente eligió The Last of Us Estoy viendo ahora como mejor historia Segundo BioShock Infinite Seguramente son dos de los juegos obviamente aparte los más jugados por la inmensa mayoría Muy probablemente Stanley Parable 3 Cero, sorpresivamente Brothers 6% Y Paper Please Un 5% Yo, malditos nerds Los que les recomiendo es que si tienen una PC Stanley Parable Paper Please Y Brothers Son tres juegos que los pueden comprar Por mucho menos que lo que sale un solo juego Totalmente Por mucho menos Sin menospreciar a nadie Y yo me animo a decir que este resultado se dio Porque mucha gente no jugó por ejemplo Paper Please y Brothers Mucha gente no Y son tapados Es muy probable Son tapados Lo que no significa que las otras historias no sean brillantes Pero realmente denle una oportunidad Tenemos que hacer la lista de las resoluciones de fin de año En el último programa De que juegos tenemos que jugar cada uno de nosotros que no haya jugado O nos podemos pasar una lista tipo Toma Dani yo te recomiendo esto Vos me recomendás esto Sí, sí, juego Juego Porque hay juegos muy buenos que No es que uno no los quiere jugar O sea, no hay tiempo Para jugar la cantidad de juegos que salen El martes está por salir El nuevo capítulo De la nueva temporada De Walking Dead De Walking Dead Viste cuesta De Walking Dead Sí, sí, sí Cuesta De Walking Dead Bueno, Tiltale si quiere hacer una aventura de Walking Dead Estaríamos encantados Igual no tienen tiempo Hasta el 2025 están ocupados Vieron que sacan un juego de Game of Thrones Game of Thrones Y Borderlands Tales from the Borderlands Tales from Borderlands Rippy en la película En una gran, gran página que se llama MalditosNerds.com Hizo una nota diciendo Hace un mes más o menos Diciendo que Tiltale tenía que hacer un juego de Game of Thrones Así que ¿Sí? Me falta pegarle al Kini y ya Sí, sí, pero vos lo dijiste como un ¿Vas a hacer un rumor o lo que vos dijiste? No, 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 yo dije Por la estructura de juegos que hace Tiltale Y por lo rico del universo de Game of Thrones De Jorjito Martín Me parecían un matrimonio interesantísimo Para verlo en formato de videojuego Nuestro... Rippy is coming Correcto, exactamente No winter, Rippy is coming Y muy lindo también el anuncio de Borderlands Es muy, muy bueno Muy loco El modo multijugador Según la gente El ganador Con un 39% de los votos Es Grand Theft Auto V también Muy bien Last of Us en un segundo lugar Increíblemente Con un 20% Porque le ganó a Dota Que es un juego gratuito Totalmente Que tiene un 17% Creo que es un incomprendido todavía Dota FIFA 14 con un 15% Que eso es sorprendente Que FIFA 14 haya salido así Y Payday 2 Seguramente uno de los menos jugados Pero habrá sido un gran éxito en todo el mundo Tiene un 9% Nosotros hemos regalado un montón de Dota 2 Acá en este año En Malditos Nerds Muchachos Nos vemos mañana Tenemos un montón de cosas para mañana Que nos quedaron en el tintero Nos quedaron un montón de recomendaciones Noticias Se viene Hobbit esta semana Es verdad La segunda parte Dicen que es muy buena Dicen que es mucho mejor que la primera Y porque aparece el dragón No, pero dicen que hay muy buenas secuencias Yo cuando fui a ver Bueno, yo cuando fui a ver Thor 2 La semana pasada Me pasaron el tráiler Y la verdad que vos te lo quedás diciendo Y decís ¿Qué? Ay, a mí no me pasaron el tráiler No, se ve muy bien Se ve Y mirá que es una película Pero pasan después Como en la película de Marvel Después te pasan el tráiler ¿Sabes que no me acuerdo Que tráiler me pasaron? No me mueve Capaz llegaste tarde, ¿no? No me mueve un pelo No me mueve un pelo el Hobbit Pero vi eso y dije Uy, qué copada ¿Viste? Es como que a mí me dieron ganas de decir Bueno, ahora tengo que ver la 1 Claro Que la tengo que reír No me mueve un pelo No me mueve un pelo La película del Hobbit no me mueve un pelo No, 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 la película Si no te tenía que tirar un libro por la cabeza No, 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 la película Pero no le tires el Hobbit Que es muy livianito Tirale otro Tirale el señor de los anillos La compilación de los tres libros El señor de los anillos Eso va a doler Eso va a entrar en razón La película, decía Bueno, gente Despedido a todos Gracias Leo Gracias Sergio Hoy en la operación Gracias Luciano Gracias Nicolás Gracias Dylan Nuestro Twitterman Gracias a los creadores de Gameman Gracias a los creadores de la música Gracias a la vida Gracias a Bandana Gracias al tío Erwin Que caza todos los tiburones Que entran en la oficina Y los mata antes de que logren entrar Es muy seguro trabajar Hoy tuvimos un día Hoy tuvimos un día Hoy tuvimos un día muy loco Pero se lo saben los dos Ustedes dos, claro Son muy chicos Es la época Es la época Sí, es la época Y después mañana Es la revancha de Mambrú Mañana es la revancha de Mambrú Y también mañana es la última Semifinal De Cosas Nos olvidamos de nuestra amiga La Xbox One Es verdad Que está acá No terminó de bajar Ahí lo ven 48% Nos vamos a quedar atentamente Esperando a que termine acá Lo dejamos para un Game Riders Pero en el Game En un Game Riders Ahí están los oponentes Falta poner el Versus En el medio Yo pongo mis fichas Saben muy bien La posición de la cámara En la que se tiene que mover Ani Ahí ya tienen otro meme Muchachos Vamos a jugar Calculo que esta semana Capaz El viernes, ¿no? ¿Vos cuándo venís Por la oficina? Mañana Mañana jueves Mañana jueves entonces No, mañana es miércoles Mañana es miércoles No, no, pará Disculpame Mañana jueves Mañana jueves Hoy es miércoles Igual la salvaste La salvaste La salvé Después de pedo En un par de horas Salva mi hora Bueno, entonces Hoy miércoles Ani va a venir a la oficina Y tipo 5 o 6 de la tarde Le llena la cara de dedos a Rippy Estoy casi seguro Es más, podemos hacer Ganador queda en cancha Dale, juego Empieza Ani con Rippy Al mejor de 3 Dale Y el mejor de 3 sale Y entra Dylan Entro yo Yo ahora me llevo la Exxon A casa y practico No vale Nos vemos mañana Malditos nerds Algo para decir Saludos a toda la gente Nos vemos mañana Gracias por bancarnos Adiós